Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Okage. Los efectos de Mininjutsu están al máximo. Capítulo 61 Bosque de mierda. El lugar donde vivió el legendario sabio Katsuyu. Pero en realidad, el bosque de huesos húmedos no es tan aterrador como su nombre, y no hay cadáveres ni huesos esparcidos por todas las montañas y llanuras. No parece diferente de un bosque normal. Cuando Tsunade entró en el bosque de huesos húmedos, toda su persona quedó asombrada. Debes saber que el sabio Katsuyu ha vivido durante miles de años. Cuenta la leyenda que Katsuyu Saje es un producto de la era de Kaguya. La celebración de un contrato con Katsuyu es herencia de la familia Senju. El modo sabio de Senju Asirama también puede provenir del bosque Shigou. Ahora la familia Senju está en declive. Todos los miembros de la familia Senju viven recluidos en varias aldeas ninja, lo que puede considerarse una ruptura de la herencia. Junto con el significado especial de Ryumu para Tsunade. Entonces Tsunade llevó a Ryumu al bosque Shigou sin dudarlo. Ryumu respiró aire fresco con avidez. Aunque la industria mundial ninja aún no se ha desarrollado completamente, dondequiera que haya gente, el aire también huele a fuegos artificiales. Y en el bosque de huesos húmedo. Un bosque virgen completamente subdesarrollado. Respira profundamente, lleno de respiración natural. Tsunade-chan, no has estado en mi casa desde hace mucho tiempo. De repente salió una voz. Sonaba como si estuviera en sus oídos, pero no importaba cómo mirar a Ryumu, no podía encontrar a la persona que hablaba. Maestro Katsuyu, estoy aquí, y no solo estoy aquí, también traje a alguien conmigo. Tsunade acaba de terminar de hablar. Una figura enorme se levantó lentamente. Ryumu miró hacia arriba y se asustó por la escena frente a él. Vi una enorme babosa azul blanca parada frente a mí. Todo su cuerpo era como una montaña, dando a la gente una inexplicable sensación de opresión. Es varias veces más grande que el Katsuyu que se ve en el anime. Este es el sabio Katsuyu. Sí, son mejores que esos sapos del monte Minboku. Tsunade se puso las manos en las caderas y sonrió con orgullo. Si no me hubiera canalizado, no podría ver la forma completa de Katsuyu Saje. Gamabunta y Banshe simplemente no son suficientes para ver. Katsuyu inmortal miró a Ryumu. Aunque Ryumu no vio los ojos de Katsuyu inmortal, la sensación de ser observado era absolutamente inconfundible. La fuerza de un chiknin a esta edad es realmente buena, pero si quieres practicar mi modo sabio, todavía está un poco atrás. Katsuyu Sennin meneó la cabeza con decepción. Si practicas chiknin a la edad de 12 o 13 años, puedes ser considerado un genio. Pero el mundo ninja es tan grande que todavía hay muchos genios así. Y el modo sabio del bosque Shigemone. Incluso Tsunade, uno de los anin, no lo ha aprendido, y mucho menos Ryumu. De todos modos, deja que Xiao Ryumu lo intente, dijo Tsunade rápidamente. Lo que quiero decir es que con el talento de este niño, si va al monte Minboku a la cueva Ritchi, tiene mayores posibilidades de practicar el modo sabio. No hay necesidad de perder el tiempo aquí conmigo. Katsuyu Saje se negó nuevamente. Pero al ver la mirada seria de Tsunade, ella sacudió la cabeza impotente. Está bien, está bien intentarlo, pero necesito que demuestre su fuerza. Dimdon. Demuéstrale tu fuerza al sabio Katsuyu. Recompensa de la misión. Excitación aumentada en un 10%. Recompensa inmediata, el contenido de la recompensa se determina al completarla, Ryumu se sintió feliz. Inesperadamente, venir al bosque Shigua a estudiar podría desencadenar una misión. Mientras se complete esta tarea, el nivel de excitación alcanzará el 70%, lo que todavía es un 30% menos que el despertar del sistema. Y también hay recompensas misteriosas. En cualquier caso, no hay absolutamente nada de malo en venir al bosque Shigua esta vez. Entonces, ¿cómo muestro mi fuerza? ¿Te ves confiado? La forma de mostrar tu fuerza es muy simple. Usa tu ninjutsu más fuerte conmigo y podré juzgar tu fuerza. ¿Seguro? La boca del Ryumu se torció. Aunque su ninjutsu no es muy poderoso, los efectos especiales son definitivamente suficientes para asustar a la gente. El tercero Kage y Shimura Danzo fueron los que murieron al principio. Por supuesto que estoy seguro, no te preocupes por mí, he vivido durante miles de años, ninjutsu nunca ha visto nada, no puedes lastimarme. Dijo Katsuyu Saje suavemente. No te preocupes por usar tu ninjutsu. Incluso si mi abuelo viene aquí, Katsuyu Sama, me temo que no podrá lastimarla, así que siéntete libre de usar ninjutsu con valentía. Tsunade le dio unas palmaditas suaves en el hombro a Ryumu. Una mirada seria en su cara. Ryumu sacudió sus hombros. Ahora que las palabras han llegado a este punto, Ryumu naturalmente no tiene más opción que actuar. Entonces Ryumu rápidamente formó sellos con sus manos. Cuando se encendió la última foca tigre, se roció una bocanada de chakra. La técnica de la gran bola de fuego es un poco peor de lo que esperaba. Katsuyu Sennin meneó la cabeza con decepción. Aunque la técnica de la gran bola de fuego es extremadamente letal, para Katsuyu Saje ni siquiera puede considerarse como un alivio. Y para un chiknin. Tomar la técnica de la gran bola de fuego como la habilidad más singular de la caja parece muy lamentable. El sabio Katsuyu estaba a punto de negarse cuando de repente notó que el cielo se había oscurecido. Katsuyu Sennin inconscientemente miró hacia arriba. Todo el gusano quedó en shock. ¿Qué es esto exactamente? Capítulo 62 El señor y la señora Toaz Saje están durmiendo. De repente sentí un aliento peligroso que venía de mí. Despertado directamente de un sueño. Salí corriendo de la casa y me quedé atónito cuando vi la bola de fuego acercándose infinitamente en el cielo. Mira alrededor. El bordeata bola de fuego era completamente invisible, como si todo el mundo ninja estuviera envuelto. Toaz Saje pensó que estaba soñando y se dio una bocetada en la cara. Roto. La bocetada fue fuerte y fuerte. Toaz Saje también sintió que le dolía la cara. No en un sueño. Y también puedes sentir los débiles rastros de chakra en la bola de fuego. Esos árboles más altos se han encendido por la alta temperatura. De repente se elevó un humo espeso y se oyeron sonidos de pequeños animales llorando por todas partes. Es como el purgatorio en la tierra. Se acerca el fin. Toaz Saje tenía una expresión de desesperación en su rostro. Nunca pensé que, como Toaz Saje, algún día sería tan impotente. Incluso bajo un ninjutsu. No puedo sentir ninguna resistencia. En ese momento saltó un sapo enorme, con una pipa en la boca, y al exhalar parecía cubrir todo el cerro. Pero en ese momento, también tenía una expresión ansiosa en su rostro. Aunque seguía fumando tranquilamente, la mano que sostenía la pipa seguía temblando, lo que demostraba que estaba nervioso por dentro. Señor, ¿qué pasó exactamente? Es un enemigo al que nunca podremos derrotar. Mientras ellos estén dispuestos, no tendremos capacidad para resistir, dijo Toaz Saje desesperadamente. Si no puedes derrotarnos, ¿por qué no puedes escapar? Si no, confía en tus habilidades psíquicas para escapar. Cuenta y dijo rápidamente. Toaz Saje sonrió amargamente. Luego saltó varias veces seguidas y saltó sobre la cabeza de Gamabunta. A medida que aumenta la altitud, la temperatura también aumenta mucho. Toda la ropa de Toaz Saje mostraba signos de haber sido incendiada. Mira a tu alrededor. Esta bola de fuego cubre el cielo y el sol. El tamaño de la bola de fuego puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Quieres escapar? ¿Pero dónde está el lugar seguro en todo el mundo, niña? Toaz Saje saltó después de hablar. Cuando me acerqué a mi esposa, ella parecía deprimida, como un héroe que llega a su fin. Toaz Saje no quiere proteger a su esposa, a sus hijos y a su gente, pero frente a este ninjutsu, Toaz Saje no puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es acompañarlo hasta el final. El rostro de Gamabunta se llenó de desgana, pero su espíritu de lucha se reavivó de inmediato. Como no podemos escapar, enfrentémonos y escondámonos bajo mi vientre. Levántate y lleva esta bola de fuego. Los ojos de Toaz Saje se iluminaron. Con el enorme cuerpo de Gamabunta para resistir, y el ninjutsu de tipo agua para enfriarse, el sapo más pequeño podría tener una oportunidad de sobrevivir. Pero si hace eso, no habrá absolutamente ninguna posibilidad de que Gamabunta sobreviva. Además, hay muchos sapos pequeños, por lo que la mayoría de ellos deben ser descartados. Cueva. Guagua. Mientras los gritos de los sapos continuaban sonando, cada vez más sapos enormes saltaron y se reunieron para proteger a los sapos pequeños y a algunos animales más pequeños que estaban debajo. Espero que nuestro clan de los sapos pueda escapar de este desastre. Toaz Saje suspirió y dijo débilmente. En ese momento, la cueva Longri también estaba en caos. Pero la cueva Ryuhi tiene una ligera ventaja sobre el monte Mimboku. Las serpientes de la cueva Longri pueden excavar en el suelo. Inumerables serpientes cavaron desesperadamente agujeros hacia abajo, con la esperanza de escapar de este desastre apoyándose en el suelo. Pero una serpiente nos movió. En cambio, miró fijamente la bola de fuego en el cielo. Maestro Wang She, apúrate y pasa a la clandestinidad, de lo contrario será demasiado tarde. Es inútil, no importa qué tan profundo perfores, no puedes escapar de esta bola de fuego. Y el lanzador de esta bola de fuego quiere destruir el mundo. Incluso si escapas de la primera ola, no podrás escapar de la próxima ola. Las vicisitudes de Wan Esnake había un rastro de desesperación en su voz. ¿Alguien quiere destruir el mundo? Bien. En ese momento, una enorme serpiente blanca nadó lentamente. Incluso había un aura de hada etérea emanando de su cuerpo. Serpiente blanca inmortal. El señor de la cueva Longri. El inmortal de este mundo. Ya sentí las emociones de dos viejos amigos, uno es miedo y el otro es desesperación. Ese clan definitivamente ha regresado. Dijo la serpiente blanca inmortal en tono tranquilo. Pero no había esperanza en sus ojos. Maestro serpiente blanca, ni siquiera puedes hacer nada al respecto. Eres un inmortal. La serpiente blanca inmortal meneó la cabeza débilmente. Es inútil. Incluso si mis dos viejos amigos y yo atacamos juntos, no podemos lidiar con este ninjutsu, y mucho menos con la existencia increíblemente poderosa detrás de este ninjutsu. Incluso si los seis caminos de aquel entonces están aquí, no podemos. Dijo la serpiente blanca inmortal y se enroscó. Renuncia a tu resistencia. Esa persona debería haber superado el reino de los inmortales. Su llegada es para reiniciar el mundo. Después de que la serpiente blanca inmortal terminó de hablar, cerró la boca y disfrutó de sus últimos momentos. Capítulo 63 Katsuyu Saje miró la bola de fuego frente a él con incredulidad. No lo podía creer en absoluto. La bola de fuego frente a mí era un ninjutsu realizado por un ninja. Y esto es lo que pedí. Te pido que demuestres tu fuerza, no que destruyas el mundo. Incluso el gentil y bondadoso sabio Katsuyu no pudo evitar rugir en su corazón. Si a Katsuyu Saje se le da otra oportunidad, nunca permitirá que Liumu use ninjutsu y no ofenderá a Liumu. Después de todo, las consecuencias son demasiado grandes. Lo suficientemente grande como para enterrar a todo el mundo ninja con él. Pero ahora es demasiado tarde, ya pasó. Es absolutamente imposible detener un ninjutsu tan grande. Incluso si se detiene el transporte de chakra, no se puede evitar que la bola de fuego caiga. Obviamente, es imposible detener esta bola de fuego con mano de obra. Incluso si reúnes a todos los ninjas del mundo ninja. Frente a esta bola de fuego, eran como hormigas. Pero hay una persona que definitivamente puede detener la bola de fuego, y ese es el mago Liumu. En ese momento la bola de fuego se acercó gradualmente. El enorme sabio Katsuyu sintió la alta temperatura de la bola de fuego por primera vez. Incluso olía a quemado. Tan pronto como el sabio Katsuyu apretó los dientes, inmediatamente se dividió en innumerables pequeños Katsuyu. Katsuyu Saje, que originalmente era más alto que una montaña, instantáneamente se dividió en el tamaño de una palma. Uno de ellos, Katsuyu, rodó directamente frente a Liumu. Liumu se sorprendió. Aunque sabía que Katsuyu Saje podía dividirse y combinarse, fue la primera vez que lo vio dividirse frente a él, como una montaña dividiéndose en innumerables Katsuyu. ¿Qué estás haciendo? Estoy loco, así que esta bola de fuego no me secará. Dijo Katsuyu con una sonrisa. Liumu levantó la cabeza y miró la bola de fuego. Una sonrisa de desaprobación apareció en su rostro. Después de la última actualización de los efectos especiales, los efectos especiales también pueden heredar un cierto poder de Ninjutsu. Un Jutsu de gran bola de fuego, tan extendido. Aunque parece muy aterrador, en realidad es solo un tigre de papel y puede ser derrotado fácilmente. Entonces, ¿he pasado esta prueba? Preguntó Liumu expectante. Después de todo, Liumu realmente necesita el modo sabio ahora. Una vez que lo aprendas, serás considerado una buena fuerza de combate incluso dentro de la organización Akatsuki. No más timidez durante todo el día. Katsuyu inmortal tembló cuando escuchó las palabras de Liumu. ¿Sigo enojado? Para un ninja tan poderoso, definitivamente es una broma aprender el modo sabio. Entonces es difícil descubrir el propósito de encontrarse a uno mismo. ¿Será que quieres rendirte? Al pensar en esto, Katsuyu Saje sintió cada vez más que esta posibilidad era extremadamente alta. Además, podía oler el aroma de Liumu en Tsunade. Este aroma solo podía dejarse atrás a través de un contacto muy cercano. Con el tiempo, el olor desaparecerá. Entonces el olor definitivamente es un resto de los últimos tiempos. En un instante, el árbol de hadas de Katsuyu se abrió de repente. ¿Podría ser que este muchacho quiera hacerse esclavo? Katsuyu Sennin se volvió para mirar a Liumu. Descubrió que Liumu lo miraba con ojos ardientes y expectantes. Ese tipo de mirada explícita y sin disimulo confirmó instantáneamente los pensamientos de Katsuyu. Liumu vino aquí solo por él. Aprender el modo sabio es todo una excusa. La gola de fuego ilimitada sobre su cabeza fue el ataque de Liumu contra él. También es una moneda de cambio. Quería tomar todo en el mundo como rehen y obligarse a convertirse en esclavo de Liumu. Si es por otras razones. Incluso si Katsuyu Saje muere, nunca estará de acuerdo. Pero ahora que Liumu está usando todo en el mundo como moneda de cambio, tiene que estar de acuerdo. ¿Y qué pasa si te sacrificas por el bien de todo lo que hay en el mundo? Es solo que no estoy muy dispuesto. Esperar. Dijo el sabio Katsuyu, los Katsuyu se reunieron rápidamente a su alrededor, y miles de pequeños Katsuyu se reunieron gradualmente en una forma humana, de pie frente a Liumu. Liumu se quedó atónito por un momento. No tengo idea de qué quiere hacer Katsuyu Sennin. Pero tengo que decir que Katsuyu Sennin tiene una figura bastante buena ahora, y se ve bastante lindo. Sabio, finalmente estás dispuesto. ¿No puedo estar de acuerdo? Entonces, tratemos este ninjutsu primero. El sabio Katsuyu apretó los dientes. Liumu reaccionó de inmediato. Luego, con un movimiento de una mano, la gola de fuego sin límites en el cielo desapareció inmediatamente. Solo cayeron unas pocas llamas dispersas. Desafortunadamente, las llamas estaban demasiado dispersas y se apagaron antes de que pudieran encender algo. La pelota frente a Liumu fue quemada por las llamas. Katsuyu Sennin vio esta escena y tenía una sonrisa irónica en su rostro. Todavía subestime la fuerza de Liumu. Una bola de fuego tan grande desapareció con un movimiento de la mano. Esto es varias veces más fuerte que la imaginación anterior. Para un hombre tan fuerte, destruir el mundo ninja es tan fácil como exprimir una hormiga hasta matarla. Poder ser esclavo de un hombre tan poderoso. No puede considerarse una vergüenza en absoluto, quizá todavía sea una oportunidad. Una oportunidad para mejorar tu destino. Pensó Katsuyu Saje, sacó un pergamino y se lo entregó respetuosamente. Por favor firme el contrato. Capítulo 64 El rostro de Liumu mostró alegría. Después de un largo trabajo, finalmente obtuvo el reconocimiento de Katsuyu Saje. Entonces podrás practicar el modo sabio y alcanzar la cima de tu vida. Al pensar en esto, Liumu no pudo evitar emocionarse. Rápidamente tomó el pergamino y lo abrió. Es una lástima que no reconozca ninguna de las palabras anteriores. Pero Liumu sabía dónde estaba la firma. Siempre que firme este contrato, podrá canalizar directamente a Katsuyu Saje a través del espiritismo. En cuanto a cuánto se puede canalizar. Todo depende de la cantidad de chakra que tengas. Tsuna devolvió a sus sentidos en este momento y exhaló un suspiro de alivio cuando descubrió que la bola de fuego en el cielo había desaparecido. Parece que ayer bebí demasiado y mi cerebro todavía no funciona bien. Tsuna pensó y miró hacia arriba. Vi a una mujer hermosa y encantadora palada frente a Liumu. El corazón de Tsuna dio un vuelco. Sabio Katsuyu. Tsuna no esperaba que Katsuyu Saje revelara su forma humana. Tsuna sabía que Katsuyu Saje tenía una forma tan humana. Pero como soy inmortal, prefiero dejarme llevar por mi verdadero estado. Esto puede convertir mejor la energía natural en Saje Jutsu Chakra. Más propicio para la práctica. Pero siempre que esté dispuesto a mostrar su forma humana, significa que la otra persona tiene un estatus muy alto en la mente de Katsuyu Saje. En cuanto a qué tan alto está Tsuna, ella no lo sabe. Después de todo, no disfrutaba ese tipo de trato. Tsuna miró hacia arriba. Cuando descubrió que Liumu sostenía un pergamino en su mano, finalmente dio un suspiro de alivio. Finalmente el sabio Katsuyu reconoció a Liumu. Puedo soltar una piedra en mi corazón. En cuanto a si Liumu puede cultivarse en el modo sabio, solo puede depender de la suerte de Liumu. Tsuna miró el pergamino en la mano de Liumu. Descubrí que este pergamino era diferente del contrato que firmé. El contrato firmado antes no tenía mucho contenido. Las más numerosas son las firmas y huellas de manos ensangrentadas de los contratistas anteriores. Pero el contrato en la mano de Liumu estaba lleno de regulaciones y solo había un lugar donde Liumu podía firmar. En cuanto a las firmas de generaciones pasadas, hace tiempo que desaparecieron. Pero Tsuna todavía quiere creerle a Katsuyu Saje. Después de todo, Katsuyu Sennin es sinónimo de gentileza y bondad, y es absolutamente imposible para él firmar un tratado desigual con Liumu. Por lo tanto, Tsuna decidió no verificar el contenido del contrato. En lugar de eso, esperó obedientemente a un lado. Liumu mordió el dedo, escribió su nombre en el contrato con sangre y luego hizo una huella dactilar ensangrentada. En el momento en que la mano de Liumu se fue. Las palabras del pergamino parecieron cobrar vida, latiendo constantemente. Varias palabras negras saltaron a la nuca de Liumu. Con una sensación de acupuntura, las palabras quedaron completamente impresas en Liumu. Y el resto del texto. Luego todos saltaron sobre el cuerpo de Katsuyu Saje y cubrieron densamente el cuerpo de Katsuyu Saje. Mientras el texto negro se ilumina. Katsuyu Saje gritó de dolor. Liumu se sorprendió de inmediato. ¿La bestia psíquica contraída tiene que ser tan dolorosa? No es de extrañar que Katsuyu Saje siguiera negándose ahora. Si fuera yo, nunca estaría de acuerdo fácilmente. Tsuna tenía una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Por qué el proceso de firma de un contrato esta vez es tan diferente al anterior? ¿Podría ser que no haya interferido en el mundo ninja durante mucho tiempo? ¿Incluso las habilidades psíquicas se han actualizado a la versión 2, 0? ¿Y fichar a una bestia psíquica es tan doloroso? Debo tratar bien a Katsuyu Sennin en el futuro. Katsuyu Saje se lamentó durante tres minutos. Todo el bosque parecía sentir su dolor y no podía soportarlo por Katsuyu Saje. La hierba simplemente se secó. Las flores se marchitan instantáneamente. Las hojas cayeron en grandes extensiones. Finalmente los lamentos de Katsuyu Saje cesaron. En su frente, una sombra blanca pareció flotar lentamente y luego, de repente, entró en la marca en la parte posterior del cuello de Liumu. Por un momento, Liumu pareció poder sentir las emociones de Katsuyu Saje. Parecía haber una conexión inexplicable entre los dos. Liumu no pudo evitar que sus ojos se iluminaran. No esperaba que las habilidades psíquicas fueran tan asombrosas. No es de extrañar que, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, puedan encontrar instantáneamente la ubicación del otro y canalizarla. Entonces existe esta conexión. Las palabras en el cuerpo de Katsuyu Saje ya no brillaron, luego se desvanecieron gradualmente y finalmente desaparecieron por completo de la piel. Es como si nunca hubiera pasado. Las piernas de Katsuyu Saje se suavizaron y cayó directamente al suelo. Mirando de cerca, el rostro de Katsuyu Saje estaba pálido, su ropa estaba empapada de sudor y respiraba aire fresco con avidez. —Katsuyu Sama, ¿está bien? —preguntó Liumu con ansiedad. Después de todo, el contrato se ha firmado y el monte Mimboku y la cueva Ritchie ya no pueden ir. Ahora, Katsuyu Saje es la única oportunidad que tiene Liumu de practicar el modo sabio. Si algo le sucede a Katsuyu Saje, Liumu probablemente llorará hasta morir. El maestro Katsuyu miró a Liumu confundido. Cuando se firma un contrato de esclavitud, se arranca un pequeño trozo del alma. Me temo que no podré recuperarme por el resto de mi vida. ¿De verdad? —preguntó— si todo estaba bien. Además, había firmado un contrato de esclavitud con Liumu y debía obedecer a Liumu incondicionalmente en el futuro. Liumu solo necesitaba pensar en matarlo. En este estado, Liumu realmente le habló con tanto respeto. Pero Katsuyu Sennin se sintió aliviado de inmediato. Después de todo, las personas fuertes son muy extrañas y les gusta todo tipo de juegos de rol. Como Liumu está dispuesto a jugar así, no puede hacer más que continuar. Está bien. Puedes recuperarte después de un poco de descanso. De repente, el rostro de Liumu mostró una expresión de alegría. Entonces puedo aprender el modo sabio ahora, ¿verdad? Capítulo 65 ¿Modo sabio? Katsuyu Sennin miró inexplicablemente a Liumu. ¿Por qué deberías aprender el modo sabio cuando ya tienes tu propia gente? ¿Me estás enterrando? Pero el sabio Katsuyu no se atrevió a decirlo. Después de todo, la vida y la muerte están en manos de Liumu. No importa lo que Liumu quiera hacer, Katsuyu Sennin no tiene la capacidad de negarse. De lo contrario, será poca cosa si mueres. Si el mundo ninja es destruido, no podremos asumir esta responsabilidad. Estoy un poco mal en este momento. ¿Por qué no aprendes algunos conceptos básicos del pequeño Tsunade primero y luego vuelves conmigo? Katsuyu Sennin dijo débilmente. Dim-Don. Misión cumplida. El nivel de excitación aumentó en un 10%, ahora el nivel de excitación es del 70%. Dim-Don. La finalización de la misión es perfecta. Obtén recompensas aleatorias. Dim-Don. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Límite perfecto de sucesión de sangre. Escape de hielo. Al principio, Liumu parecía un poco decepcionado cuando escuchó que no podía aprender el modo sabio de inmediato. Después de todo, después de aprender el modo sabio, puedes obtener Sajehutsu Chakra. La fuerza puede lograr un cambio cualitativo. Pero Katsuyu Sennin realmente no se encuentra en buenas condiciones en este momento. No puedes obligar a la otra parte. Después de todo, Katsuyu Sajeh es una chica y también es una sabia. No es una decisión sabia obligar a la otra parte. Afortunadamente, las recompensas que ofrece el sistema son muy generosas. No mencionemos la excitación por ahora. La recompensa escape de hielo del límite de sucesión de sangre es definitivamente la recompensa de misión perfecta. La línea de herencia se transmite a través de la sangre. Sin los límites de la herencia de sangre, no importa cuánto lo intentes, no podrás practicar. Y hice escape también es una habilidad muy poderosa. Puede congelar instantáneamente a los enemigos y, cuando se practica al extremo, incluso se puede congelar el chakra. Esta vez el bosque de huesos de Shigui también estuvo lleno de ganancias. Está bien, entonces iré a ver al maestro Katsuyu. Ryumu dijo y abandonó el bosque Shigui con Tsunade. Katsuyu Sennin de repente se desplomó en el suelo. La presión frente a Ryumu era demasiado grande. Incluso cuando respiras, debes tener cuidado. Miedo de ofenderlo accidentalmente. Aunque firmó un contrato de esclavitud con Ryumu, el sabio Katsuyu no estaba triste en absoluto. Después de todo, un dios como Ryumu. No todo el mundo puede ser su esclavo. Poder convertirse en el esclavo de Ryumu es sin duda un gran favor. Ahora se ha convertido en esclavo de Ryumu. Entonces tienes que descubrir cómo complacer a Ryumu. Mientras puedas complacer a Ryumu, el mundo ninja definitivamente estará a salvo. En ese momento, Katsuyu Sennin pensó en la forma en que Ryumu lo miraba. De repente su corazón empezó a latir rápidamente. También había un rastro de brillo rojo en su rostro. Katsuyu. Estás haciendo esto por todo el mundo ninja, no hay nada de qué avergonzarse. Justo cuando Katsuyu Saje estaba pensando frenéticamente, una serpiente blanca y un sapo aparecieron en el bosque Shidu. Katsuyu, ¿sabes lo que pasó con la bola de fuego hace un momento? Katsuyu Sennin se sobresaltó. Rápidamente dejó de lado la expresión tímida de su rostro y regresó a su habitual mirada noble y santa. Por supuesto, así es como me lesioné. ¿Qué? La serpiente blanca inmortal y el sapo sabio se sobresaltaron. La persona más poderosa de fuera del mundo que estaba buscando por todas partes resultó estar en el bosque Shidu. Esto inquietó a los dos inmortales. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué apareció semejante bola de fuego en el cielo? Katsuyu Saje se encogió de hombros con impotencia y comenzó a repetirlo en serio. La serpiente blanca inmortal y el sapo sabio se sorprendieron al principio, luego sintieron miedo y finalmente se sintieron indefensos. Después de todo, si es verdad como dijo el sabio Katsuyu. Entonces Yumu es absolutamente invencible. Incluso si todo el mundo ninja se suma, puede que no sean sus oponentes. Katsuyu, tu sacrificio es demasiado grande. De hecho, firmaste un contrato de esclavo con él por el bien del mundo ninja. Sí, pero de esta manera, se ha establecido una conexión entre ustedes dos. El trabajo de apaciguarlo solo puede dejarse en sus manos. Katsuyu Sennina sintió levemente. Había una pizca de confianza en su rostro. No te preocupes, este Yumu parece estar muy interesado en mí, pero no sé cómo los humanos deberían complacerse unos a otros. Katsuyu Saje tenía una expresión triste en su rostro. El sabio Katsuyu ha vivido durante miles de años. Pero se quedó en Shigulin. Incluso si un contratista viene ocasionalmente. Pero todos son muy respetuosos. Como complacer a la otra persona simplemente no sabe qué hacer. Solo se puede recurrir al Rishi Serpiente Blanca y al sapo sabio. Esto, no sé qué hacer. La Serpiente Blanca Inmortal negó con la cabeza rápidamente. En ese momento, Toad Saje sonrió orgullosamente. Aunque yo tampoco lo entiendo, mi contratista, Hiraiya, es un escritor famoso en el mundo ninja y tiene un conocimiento muy profundo de las emociones en el mundo humano. Lo más importante es que también escribió un libro sobre este tema, que es muy popular entre la gente. Resulta que tengo una copia. Al escuchar las palabras de Toad Saje, Katsuyu Saje mostró una expresión de sorpresa en su rostro. Eso es realmente genial. Ven y consigue ese libro rápidamente. Estudiaré mucho y veré cómo el mundo humano se complace entre sí. Capítulo 66 Liumu regresó a su mundo original. Después de dar solo unos pocos pasos, Liumu de repente sintió un escalofrío invadirlo, haciendo que Liumu temblara por todas partes. Shiao Liumu, ¿qué te pasa? ¿Tienes un resfriado? Déjame ayudarte a tratarlo. Dijo Tsunade preocupada. Liumu se distanció rápidamente de Tsunade. Aunque Tsunade es el ninja médico más famoso del mundo ninja. Pero si él mismo trata a Tsunade, su cuerpo definitivamente se volverá cada vez más delgado. Y tampoco es un resfriado. Se siente como si estuviera siendo observado. Justo como se siente Tsunade ahora. Será mejor que ayudes a Hiraiya con su tratamiento. No será bueno si está realmente discapacitado o algo así. Al escuchar la palabra Hiraiya, Tsunade inmediatamente frunció el ceño. De hecho, se atrevió a comer el desayuno que preparó especialmente para Liumu, e incluso dijo que era desagradable. Ya era muy bueno que no lo enviaran directamente a ver al Buda. Pero ahora Liumu habló. Por muy reacio que esté, solo puede asentir con la cabeza y estar de acuerdo. En ese momento, una grulla de papel batió sus alas y voló lentamente hacia el hombro de Liumu. Liumu derribó sorprendido la grulla de papel. La grulla de papel lleva la firma de Conan. Liumu lo abrió apresuradamente, pero cuando vio la huella de labios en la parte inferior del sobre, no pudo evitar temblar. Liumu, efectivamente, Conan es quien sabe cómo hacer las cosas. Liumu, ayer me hicieron una infusión. ¿Qué tipo de líquido me dieron? Extraño tu líquido, Liumu. Han pasado casi tres meses desde que nos separamos en Sawa Country. ¿Cuándo volverás? Al mirar la carta de Conan, Liumu no pudo evitar temblar. Esto es realmente demasiado aceitoso. Es tan aceitoso que me siento grasoso. Pero antes de darme cuenta, habían pasado casi tres meses. Es hora de volver. Después de todo, si la organización Akatsuki lo identifica como un traidor a la organización Akatsuki, será perseguido sin cesar. Lo que más temía era que Conan viniera de buscarme. ¿Quién puede soportar que la pelea entre dos mujeres se convierta en una guerra entre tres mujeres en un instante? Tsunade-sama, es hora de que regrese. Por favor ayúdame a despedirme de pervisaje. No iré, de lo contrario me pedirá que use ese ninjutsu nuevamente. Tsunade se estremeció. Había una expresión de renuencia en su rostro. Liumu se permitió recuperar los sentimientos que habían estado sellados durante décadas. Pero estaba a punto de irse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo pudo Tsunade aceptar esto? No puedes irte, si no te vas, me apoyarás. Te apoyo, te apoyo con dinero del juego. La boca de Liumu se torció. Si Tsunade depende del juego para mantenerse, morirá de hambre tarde o temprano. Ni siquiera necesitas que la organización Akatsuki venga a cazarte, morirás de hambre al borde de la carretera. Viaje largo. Aunque Liumu estaba completamente preparado esta vez. Pero, después de todo, los mapas no son como la navegación de un teléfono móvil. Vayas donde vayas, debes encontrar objetos de referencia a tu alrededor. Pero la referencia es demasiado abstracta. Como resultado, Liumu había estado desaparecido durante casi un mes y todavía no había llegado a la tierra de la lluvia. Hay una aldea más adelante y esta vez finalmente no tengo que vivir en un árbol. Cuando Liumu vio los edificios a lo lejos, su rostro mostró una expresión de lágrimas de alegría. Luego empezó a correr rápidamente en dirección al pueblo. Pero Liumu no se dio cuenta de que había varios ninjas con máscaras de zorro rodeándolo, que observaban constantemente a Liumu. Si encontramos un ninja sospechoso, lo arrestaremos. Por el momento, observaremos. Si nos dirigimos hacia el pueblo, los arrestaremos. Si se resisten, los mataremos sin piedad. Recibir. Espera un momento, mira la ropa y la apariencia de este ninja. Al escuchar el mensaje, el capitán Ambu tembló y una figura aterradora de unos meses atrás resona en su mente. Ese día, un izasi gigante cayó del cielo y destruyó toda la aldea. Ese día aparecieron innumerables pequeñas serpientes transparentes que causaron confusión en todo el pueblo. Ese día, los tres fénix de fuego abrumaron a todos y los dejaron sin aliento. Ese día el orocaje colapsó impotente. El capitán Ambu volvió a temblar de miedo. Luego rápidamente sacó un trozo de papel de su bolsa ninja. En el papel hay un dibujo de un joven con una máscara feroz. Con solo mirar la imagen, definitivamente es un villano asesino. En la parte inferior del papel, estaban escritos innumerables peligros con bolígrafo rojo. El capitán Ambu tomó las fotografías y las comparó entre sí. Su rostro se oscureció de repente. Está aquí de nuevo, por favor notifique al señor Okage, al señor Danzo y al señor Yugao inmediatamente. No podemos manejar este asunto. Varios miembros de Ambu asintieron levemente. Liu Mu dejó una impresión tan profunda en todos que incluso se convirtió en la pesadilla de todos. Cuando se enfrentaron a Liu Mu, nadie pudo encender su espíritu de lucha. Solo quiero escapar rápidamente. Parece que hoy no habrá paz. Capítulo 67 Salutobi y Eduzen caminaba de un lado a otro por la oficina. El hombre ha vuelto. El hombre que lo llenaba de recuerdos y miedo había regresado. Incluso después de unos meses. También sabiendo en el fondo que era solo Genjutsu. Pero el recuerdo de tres vidas y tres vidas no es tan fácil de cambiar. En ese momento, entró una mujer con cara seria. Mamá, ese hombre de Shi Yan ha vuelto. Xiao Fei, conozco al señor Okage, él ha vuelto. Unas pocas palabras simples entre los dos hicieron que la situación de repente fuera incómoda. Después de todo, sería injustificable que el ya anciano Salutobi y Eduzen llamara a la madre de Uzuki Yugan, de 20 años. Ywayuki Shi Yan no tenía ese tipo de asombro frente al tercer Okage. Al contrario, tiene el aura de un anciano. En ese momento, Shimura Danzo salió paso a paso con muletas. Cuando vio la situación de los dos, no pudo evitar negar con la cabeza. Ustedes dos aún no han salido del Genjutsu. Uzuki Yugan y Salutobi y Eduzen tenían sonrisas irónicas en sus rostros. He sido la madre de Xiao Fei durante tres vidas, ¿será tan fácil para mí salir de esto? Dijo Maoyo Shi Yan enojado. Shimura Danzo se sorprendió y su rostro se veía extremadamente feo. No hace mucho, Uzuki Yugao era una hambú ordinaria, pero desde que fue golpeada por ese Genjutsu, se convirtió directamente en la madre de Salutobi y Eduzen. Directamente super señor. Su estatus aumentó de inmediato. Incluso ella tuvo que llamar Tia Awo Yo Shi Yan. Tia, es mi culpa, no debería haber hablado demasiado. Shimura Danzo cerró la boca con frustración. Entonces, ¿cuál es el propósito de que ese hombre venga a Konoha? Dijo Salutobi y Eduzen solemnemente. Entonces cogí la pipa y quise darle una calada. Pero tan pronto como llegó a su boca, lo abocetearon. ¿Cuántas veces te ha dicho Xiao Fei que no está permitido fumar? ¿Por qué no puedes escuchar? Salutobi y Eduzen estaba a punto de llorar. De repente hay una madre joven y a mí todavía me controlan a mi edad, lo que me hace sentir un poco incómodo. Mamá, Danzo todavía está aquí, Shimura Danzo tosió dos veces avergonzado. No estaba preparado para involucrarse en el asunto entre Salutobi y Eduzen y Uzuki Yugan. ¿Por qué no lo detienes primero? Envía a los Anbu para que lo sigan y averigüen qué quiere hacer. Entonces podremos contactarlo. Bien. Sí, simplemente hazlo. Liu Mu llegó al pueblo sin ningún obstáculo. Cuando vi la roca Okage colgando en lo alto de la distancia, comprendí al instante dónde estaba. Aldea de Konoha en la Tierra del Fuego. Inesperadamente, volví aquí después de unos meses. Pero lo que Liu Mu no esperaba era... Anbu de Konoha Villaje estaba tan débil que entró en Konoha Villaje sin ningún obstáculo. Si otras aldeas atacaran por sorpresa, ¿no serían directamente destruidas? Pero para Liu Mu... Al llegar a la aldea de Konoha significa que no estamos lejos de la Tierra de la Lluvia. Siempre que sigas el método de la última vez, podrás regresar a la organización Akatsuki en la Tierra de la Lluvia en más de una semana como máximo. Pero ahora que he llegado a la aldea de Konoha... Entonces Ichiraku Ramen, que me perdí la última vez, definitivamente no se lo puede perder. Liu Mu buscó brevemente por un tiempo y encontró el puesto de Ichiraku Ramen. Liu Mu se sentó sin dudarlo. Jefe, tome un poco de ramen. Bien. El jefe estaba contento por el trato comercial, pero de repente vio que la apariencia de Liu Mu era exactamente la misma que el retrato en la tienda. De repente mi corazón se aceleró. Incluso las manos que preparaban el ramen no pudieron evitar temblar. Este es el hombre que casi destruyó la aldea de Konoha. Vine aquí de nuevo. ¿Cuál es su objetivo? ¿La receta del ramen no se siente atraído por su hija? Por un momento, Jile estuvo tan asustado que todo su cuerpo tembló. En ese momento, un joven de cabello amarillo pasó corriendo. De puntillas, sostenía un billete de lotería y se lo entregaba. Tío, dame otro ramen. Ichiraku se hizo retroceder por la voz del joven y dijo con calma. Naruto, es una lástima que este hermano tenga que quitarse el último plato de ramen. ¿Qué tal si vienes mañana? Al escuchar la noticia, Uzumaki Naruto mostró una expresión de frustración en su rostro. Una mano tocó directamente su vientre vacío. Está bien. Liumu de repente se interesó. Uzumaki Naruto, esto es. El protagonista absoluto de Okage Ninja. Será la fuerza principal absoluta contra Uchiha Madara e incluso el Tsutsuki Kaguya en el futuro. Inesperadamente, ahora aparecería frente a él. Y es incluso más pequeño que en el anime. Tu nombre es Uzumaki Naruto, ¿verdad? Dijo Liumu con una sonrisa. Hermano, ¿me conoces? Uzumaki Naruto levantó la cabeza con curiosidad y miró seriamente a Liumu frente a él. Anbu, que estaba escondido afuera, se puso pálido cuando vio esta escena. Date prisa e informa al maestro Okage que el objetivo de Liumu esta vez es Uzumaki Naruto, que es nueve colas. Capítulo 68 De hecho su objetivo es de hecho nueve colas. Dijo solemnemente Shimura Danzo. Se puede decir que Nina Tiles es el arma secreta de Konoha Village. Si se invoca directamente a nueve colas durante una guerra, definitivamente puede causar un golpe devastador al enemigo. Aunque otros pueblos también tienen bestias con cola. Pero nueve colas es la más fuerte entre las bestias con cola y no debe haber margen de error. Pero esta vez por quien quería luchar resultó ser Liumu. El hombre que asusta a todos en Konoha Village. Shimura Danzo no se atrevió a ofenderlo otra vez. Pequeño mono, ¿qué crees que deberíamos hacer? Justo cuando Sarutobi Yeruzen estaba a punto de tomar su pipa y darle una bocanada, de repente vio a Uzuki Shiyan mirándolo con ojos ansiosos y rápidamente lo ocultó. No fumé, solo lo olí, Uzuki Shiyan miró impotente a Sarutobi Yeruzen. Cuanto mayor es el niño, más incontrolable se vuelve. ¿Qué debemos hacer ahora? Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. ¿Qué más podemos hacer? Llame a toda la alta dirección y prepárese para adaptarse en consecuencia. Está bien, eso es todo. En el puesto de Ichiraku Ramen, Ryumu, Uzumaki y Naruto estaban sentados uno al lado del otro. Comiendo ramen felizmente. Afuera, más de una docena de miembros de Anbu esperaban atenta y atentamente. Sin embargo, todos se retraían en sus corazones. Después de todo, Ryumu es demasiado fuerte y un ninjutsu es suficiente para destruir la aldea Konoha. Si realmente queremos luchar contra él, Konoha será la que resulte herida. Es tan delicioso. Seguro que el ramen de aquí es el mejor. Uzumaki Naruto se palmeó el vientre con satisfacción. Nunca había visto a Jigle tan generoso. Come todo lo que quieras. Esta fue la primera vez que Uzumaki Naruto comió tan lleno. Supongo que puedes saltarte el desayuno mañana. En este momento, Ryumu también dejó sus palillos. Efectivamente, el ramen recomendado por Uzumaki Naruto era único. Una vez que lo comas no olvidarás el sabor. Si inicias una cadena de tiendas, seguramente ganarás mucho dinero. Jefe, ¿está usted interesado en abrir una sucursal en el país de la lluvia? Al escuchar la pregunta de Ryumu, Jigle tembló por todas partes e incluso dejó caer la cuchara que sostenía. El corazón latía rápidamente. El objetivo de este monstruo soy en realidad yo. Jigle estaba a punto de llorar. Solo soy un fabricante de ramen, ¿cómo podría sentirme atraído por este monstruo? ¿Qué te gusta de mí? No puedo cambiarlo. En ese momento, Ambu afuera de repente se puso enérgico. Date prisa e informa al maestro Okage que el objetivo de Ryumu es Jigle. Tan pronto como terminó de hablar, una figura desapareció inmediatamente del lugar, preparándose para entregar esta importante información al tercer Okage Sarutobi Yeruksen. ¿Qué? ¿El objetivo es Ichiraku? En la sala de reuniones del edificio de oficinas del Okage, todos tenían expresiones de desconcierto en sus rostros. ¿Pasar tanto tiempo solo con un chef de ramen? Pero todos dieron un suspiro de alivio. Después de todo, todos pueden tolerar un chef de ramen prescindible en comparación con Nina Tiles. De repente el ambiente se relajó mucho. Pero en ese momento Shimura Danzo se puso serio. Dio unas palmaditas ligeras en la mesa con una mano. ¿De verdad crees que las cosas serán tan sencillas? Cuando salieron las palabras de Shimura Danzo, todos quedaron atónitos por un momento, con expresiones de duda en sus rostros. Danzo, ¿qué quieres decir? Si tienes algo que decir, dilo, no seas un farol. Al ver la reacción de todos, Shimura Danzo mostró una expresión de decepción en su rostro. ¿De verdad crees que una persona poderosa como Ryumu viene a Konoha solo por un plato de ramen? ¿O realmente crees que este Ichiraku será una persona común y corriente? Después de que Shimura Danzo terminó de hablar, toda la sala de reuniones quedó en silencio. Alguien tan fuerte como Ryumu nunca haría nada sin sentido. La persona a la que Ryumu puede conquistar definitivamente no es un chef de ramen común y corriente. Tal vez Estere también sea una persona poderosa como Ryumu. Pensando en esto, todos levantaron el pulgar en secreto. Como se esperaba de Shimura Danzo, el líder raíz, observa las cosas tan minuciosamente. Puedes ver la esencia del problema de inmediato. Antes pensaba que este placer no era simple, y parece que no es infundado. Durante la rebelión de las nueve colas, todos se apresuraron a escapar, pero Ichiraku fue el único que no entró en pánico. Parece que tiene suficiente confianza en su propia fuerza. Bueno, entonces es fácil explicar que Ryumu vino la última vez. Definitivamente estaba aquí para encontrar a Rile. Sarutobi y Rucen entró en pánico. No esperaba que una persona tan poderosa se escondiera en la aldea de Konoha y, como Okage, no lo sabía en absoluto. Afortunadamente, no lo ofendí antes y no hice arreglos para que nadie se llevara su puesto. De lo contrario, Konoha habría dejado de existir hace mucho tiempo. Fui negligente con mi deber. Afortunadamente, Danzo encontró la clave del problema. Al escuchar las palabras de Sarutobi y Rucen, Shimura Danzo mostró una expresión de orgullo en su rostro. No en vano me convertí en el líder raíz. Ser capaz de descubrir la identidad de Jile definitivamente no es un accidente. Lo que deberíamos considerar ahora es si conquistar a Jile o dejar que Ryumu no haga nada. Capítulo 69 ¿No es Hinata-chan? Ven aquí rápido, Ichiraku-raben se puede comer gratis hoy. Uzumaki Naruto de repente encontró a Yugaimata escondida no muy lejos e inmediatamente agitó su mano. Yugaimata se sobresaltó de inmediato. Su cara se puso roja al instante. Inesperadamente, fue descubierto y tuvo que huir de inmediato. Pero cuando Yugaimata dio un paso, de repente se detuvo. Luego bajó la cabeza y caminó paso a paso hacia Uzumaki Naruto. Vine aquí para comer ramen gratis, no para estar con Naruto-kun. Yugaimata se animó en su corazón. Mientras caminaba hacía Ichiraku-ramen con la cabeza gacha. Pero en ese momento, alguien de repente le bloqueó el camino. Yugaimata levantó la cabeza con curiosidad. ¿Eres Yugaimata? Te ves muy linda. Dijo Ryumu mientras observaba a Yugaimata. Debo decir que Ryuga es de hecho un hijo de una gran familia, con una piel clara y suave. Comparado con Uzumaki Naruto, no parece una persona de la misma latitud en absoluto. Lo que hizo que Ryumu sintiera aún más curiosidad fueron los ojos blancos. Inata, no te muevas, déjame mirarte a los ojos. Yugaimata estaba muy asustada. Pero al ver el rostro sonriente de Naruto Uzumaki, su guardia se relajó mucho. Por un momento, ni siquiera eligió huir. En ese momento, Ambu, que estaba esperando afuera, de repente comenzó a conmocionarse. El objetivo de Ryumu es Yugaimata, el Byakugan. Rápido. Informe al maestro Okage inmediatamente. En ese momento, en la sala de reuniones, los altos directivos de Konoha estaban teniendo una profunda discusión sobre si Ichiraku debería ser involucrado o permitir que se desarrolle. En ese momento se abrió la puerta de la sala de conferencias. Infieme. El objetivo de Ryumu es Yugaimata, es Byakugan. Hubo silencio en la sala de reuniones por un rato. Todos dirigieron su atención a Yugaayashi. Yugaayashi se cruzó de brazos y parecía tranquilo, pero su respiración aumentó gradualmente. Luego se levantó lentamente. Tomó la silla con una mano y quiso salir corriendo. Luché contra ese bastardo. Todos se sorprendieron y se apresuraron a detener a Yugaayashi. Si Yugaayashi saliera corriendo, las consecuencias serían absolutamente desastrosas. Para entonces, Yugaayashi no será el único en morir. Pero todo el pueblo de Konoha. Yashi, cálmate. Gritó enojado Irutsen Salutobi. Escuché hablar a Salutobi y Irutsen. Yugaayashi reprimió la ira en su corazón y se sentó. Okage-sama, dime qué debemos hacer. Sin embargo, Yugaayashi pregunta qué hacer. Pero el tono estaba lleno de indubitabilidad. Obviamente estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Al ver que Salutobi y Irutsen no respondió durante mucho tiempo, Shimura Danzo negó con la cabeza impotente. Este cabrón demonito dejó de hablar en ese momento. Parece que todavía tengo que ser el malo. Jefe Yashi, en este momento debemos centrarnos en la situación general. La situación general es más importante. ¿Quieres renunciar a Inata? Renunciar al Yakugan. La respiración de Yugaayashi se hizo cada vez más rápida. La piel clara se ha vuelto completamente roja a causa de la ira. Por el bien de la aldea, es inevitable hacer algunos sacrificios, dijo Shimura Danzo con calma. La sentencia de muerte de Yugaayashi fue pronunciada por completo. Yugaayashi se burló y luego se giró para mirar a Salutobi y Irutsen. Al ver a Salutobi y Irutsen permanecer en silencio. Comprendía al instante lo que ambos querían decir. Yugaayashi fue abandonada. Sin embargo, como líder del clan Yuga y padre de Yugaayashi, Yugaayashi no está dispuesto a darse por vencido. No importa cuál sea tu decisión, nunca renunciaré a mi hija. Yugaayashi se levantó inmediatamente mientras hablaba. Salió con cara fría. Los ojos de Shimura Danzo brillaron con neblina, y le dijo fríamente al ninja que estaba a su lado. Por un momento, varios ninjas bloquearon el camino de Yugaayashi. Todos ponen sus manos en la herramienta ninja y, tan pronto como Yugaayashi haga un movimiento, actuarán de inmediato. Jefe Yashi, por favor no nos avergüence. ¿Quieres detenerme? Depende de si tienes la habilidad. Yugaayashi, eres tan presuntuoso. Por tu propio beneficio quieres empujar a toda la aldea al abismo. Danzo Shimura golpeó la mesa con enojo y gritó. ¿Intereses personales? La última vez fue por el pueblo. Mi hermano murió. Esta vez no me rendiré. Liu no miró los ojos de Yugaaynata. Alabando en secreto la magia del mundo ninja. Obviamente es una enfermedad del ojo blanco, entonces, ¿por qué puedo ver cada vez con más claridad que otros? En ese momento, se produjo una violenta explosión no muy lejos. Liu Mu se detuvo rápidamente. Él miró con curiosidad. Durante un rato siguió saliendo uno espeso. ¿No es esa la dirección del edificio de oficinas del OKG? Fue atacado. Parece que Konoha está realmente débil. Liu Mu acaba de terminar de hablar. Ambu, que no estaba muy lejos, temblaba por todos lados, con una mirada de horror en sus ojos. Informe al maestro Okage rápidamente. El objetivo de Liu Mu es toda nuestra aldea de Konoha. Capítulo 70 El objetivo de Liu Mu es nuestro Konoha. Tras el anuncio de Ambu, la sala de reuniones quedó completamente en silencio. Incluso Yugaayashi, que estaba luchando, se detuvo. Los rostros de todos mostraban expresiones de desesperación. Como se esperaba. Salutó Biiduzen sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Un maestro como Liu Mu. Querer apoderarse del país del fuego es como buscar algo. Definitivamente puede hacerlo si quiere. Al principio fue solo la peor conjetura. Pero no esperaba que fuera cierto. Ambu podría haberlo entendido mal. Después de todo, no importa cuán fuerte sea Liu Mu, no puede simplemente administrar la aldea. Nara preguntó con el ceño fruncido. Imposible. Ambu es el equipo más elitista, no hay absolutamente ninguna manera de que se equivoquen. Hiruzen salutó y sacudió la cabeza y dijo. En el fondo de mi corazón realmente espero estar equivocado. Pero el profesionalismo de Ambu va mucho más allá de lo que los ninjas comunes y corrientes pueden igualar. En términos de obtención de información, es más profesional que los ninjas comunes. Las palabras claves se pueden obtener de las oraciones del enemigo de varias maneras. Por tanto, es absolutamente imposible equivocarse. Yugayashi se burló y directamente encontró una silla y se sentó. Miró a salutó y Hiruzen como si fuera un payaso. Entonces, ¿es ahora el momento de luchar o de entregar el poder? Salutó y Hiruzen y Shimura Danzo fruncieron el ceño. Si Liumu quiere Konoha Villaje, se enfrentará directamente al Okage y al líder raíz. Al contrario, eran otros porque necesitaban gestionar el pueblo. Quizás no haya ningún cambio. Otros incluso podrían querer que Liumu se convierta en Okage. Después de todo, la fuerza de Konoha Villaje se encuentra ahora en su punto más bajo de la historia, y los otros cuatro países principales han estado mirando la tierra fértil del País del Fuego. Si Liumu se convirtiera en Okage. Entonces el Reino del Fuego volverá a alcanzar su punto máximo, y cualquier país que se atreva a codiciar el Reino del Fuego pagará el precio. Entonces la gestión de Konoha también aumentará en consecuencia. Mamá, Shiyan, ¿qué crees que deberíamos hacer? Salutó y Hiruzen miró a Wazuki Shiyan en busca de ayuda. En estas tres vidas, Hiruzen Salutó y Akudiría a su madre cada vez que encontraba dificultades. Aunque ahora volvemos al mundo ninja. Uzuki Shiyan ya no es la madre de Salutó y Hiruzen, pero el hábito de tres vidas y tres vidas no se puede cambiar. El rostro de Mau y Wazuki Shiyan se puso serio. Salutó y Hiruzen vino a pedir ayuda, indicando que estaba realmente desesperado. Y sus propias palabras pueden determinar la dirección de Konoha Villaje. De repente sentí presión, como si una montaña me aplastara. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Uzuki Shiyan respiró hondo y miró a Salutó y Hiruzen con seriedad. Xiao Fei, quiero conocerlo y ver qué quiere. Está bien, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con lo que dijo la tía. Mau y Wazuki Shiyan asintió levemente y luego salió con pasos pesados. ¿Podemos verlo más adelante? Uzuki Shiyan miró a Ichiraku Ramen con emociones encontradas. Aunque tenía miedo de ver a Ryunu, lo esperaba con muchas ansias. Después de todo, Liu Mu ha sido su pareja durante décadas. Mau y Wazuki Shiyan conocía claramente cada parte del cuerpo de Liu Mu. Pero Mau y Wazuki Shiyan estaba asustado. Tenía miedo de que todo fuera Genjutsu, que el hombre frente a mí no fuera la misma persona que mi pareja. Finalmente, Mau y Wazuki Shiyan se armó de valor y subió paso a paso. Abrí la cortina de Ichiraku Ramen y vi esa cara familiar. Escuché a alguien entrar. Liu Mu giró la cabeza inconscientemente, pero cuando vio el rostro de Mau y Wazuki Shiyan, se sorprendió de inmediato. Ambu. El equipo más misterioso de la aldea de Konoha. Manejar específicamente algunos eventos especiales. La aparición de Ambu significa que está siendo perseguido. Mientras aparezca una persona significa que hay varias personas escondidas alrededor. Mientras des una orden, innumerables personas aparecerán desde todas las direcciones para someterte. En cuanto al rostro de Mau y Wazuki Shiyan, Liu Mu lo había visto la última vez. Parece que es hora de irnos. Liu Mu rápidamente se bajó de la silla y se levantó el cuello para cubrir completamente su rostro. El jefe paga. Hoy es el evento de aniversario, todos los pedidos de ramen son gratis. Es broma, Jigle no se atrevería a aceptar dinero de este demonio. Liu Mu no quería enredarse, por lo que rápidamente bajó la cabeza y salió. Espera. ¿Tienes miedo de verme? Mau Yuechi miró a Liu Mu con ternura, pero Liu Mu no tenía intención de mirar atrás. Pero Mau Yuechi Yan claramente sintió el temblor de Liu Mu. Este hombre todavía se recuerda a sí mismo. Este mal de amor no es unilateral, sino mutuo. Podría ser que su verdadero propósito al venir a Konoha sea yo. De repente un sentimiento de felicidad se extendió desde lo más profundo de mi corazón a todo mi cuerpo. No podía esperar para correr hacia adelante y abrazar a Liu Mu para retenerlo. Pero no puedo. Dado que este hombre se fue con tanta prisa, significaba que no le convenía tener un enfrentamiento. Todavía quedan cosas por hacer. Como mujer y con el sólido respaldo de Liu Mu, no debo contenerme en este momento. Así que sólo puedo elegir a verlo irse. Liu Mu corrió rápidamente y finalmente dio un suspiro de alivio cuando nadie lo alcanzó. Me voy, estaba muerta de miedo, pero afortunadamente corrí rápido. Capítulo 71 Finalmente en casa. Había un brillo en los ojos de Liu Mu y miró con entusiasmo la tierra de la lluvia donde la lluvia seguía cayendo en la distancia. Después de varios meses, finalmente regresé a la tierra de la lluvia. Debo decir que es realmente una tortura sin una navegación que guíe el camino. Regresa a tu casa y empújala suavemente. Al observar el aspecto impecable de la casa, un sentimiento cálido surgió en mi corazón. Especialmente el desayuno en la mesa hizo que Liu Mu se conmoviera aún más. Resulta que no todos me han olvidado y han estado esperando que regrese. Liu Mu observó su casa paso a paso. Cada detalle está lleno de recuerdos. Aunque no he vivido allí por mucho tiempo, este es mi primer hogar en el mundo ninja después de todo. Liu Mu llegó a su dormitorio. Como aún no había amanecido del todo y las cortinas estaban cerradas, toda la habitación estaba completamente a oscuras. Incluso Liu Mu no se ha adaptado del todo. Sin embargo, Liu Mu no tenía intención de abrir el Sharingan y en su lugar caminó hacia su cama en la oscuridad. Por fin vuelvo a mi propia cama. Liu Mu se quitó los zapatos y se acostó directamente. Después de separarse de Hiraiya y Tsunade, Liu Mu no había dormido en una cama tan blanda durante mucho tiempo. Cuando me acosté allí, sentí que el cansancio de toda la noche desapareció inmediatamente. Especialmente la fragancia familiar llenó a Liu Mu de recuerdos. De repente, Liu Mu se puso enérgico. Soy un hombre adulto, ¿de dónde viene la fragancia? ¿Pero por qué nos resulta tan familiar? Liu Mu lo olió rápidamente otra vez y finalmente lo recordó. Este olor solo aparece cuando estás en la carretera. Y cada vez que estoy de viaje, siempre hay alguien ahí. La mujer. Solo entonces reaccionó Liu Mu. Al salir cerré la puerta con llave, ¿cómo pude limpiarla tan bien? A excepción del ninja que trepó por la ventana, no había absolutamente nadie más. Y hay un desayuno caliente en la mesa. Todo el cuerpo de Liu Mu tembló y rápidamente quiso escapar. Pero de repente un brazo de Jade se estiró y agarró a Liu Mu directamente. Maestro, finalmente ha regresado. ¿Quiere darse una ducha primero, desayunar primero o, de repente, a Liu Mu se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo? Abra rápidamente tu Sharingan. La habitación originalmente oscura de repente se volvió clara. Efectivamente, Conan estaba acostado en su cama, y la nube roja y el abrigo negro estaban a sus pies. Maldita sea. ¿Quién puede soportar esto? En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de repente, y cuando entró un rayo de sol, apareció la figura de Paine. Mayor Liu, Ambu te acaba de decir que respondas, continúa. Liu Mu frunció los labios, rápidamente se sacudió el brazo de Conan y salió corriendo. En ese momento, el rostro de Paine se llenó de culpa. Lo siento, Mayor Liu, no debería haber sido tan precipitado, debería haber llamado a la puerta primero. La boca de Liu Mu se torció. ¿Tocar la puerta? Me temo que usaré Planetary Devastation directamente. Solo trae el reino de la lluvia contigo. Liu Mu rápidamente respiró hondo para calmarse. En realidad, acabó de regresar. No esperaba que vinieras. Paine se sintió aún más culpable después de escuchar las palabras de Liu Mu. Liu Mu se unió a la organización Akatsuki y viajó por todo el mundo ninja. Pero acabó de llegar a casa y quería descansar bien y relajarme. Pero vino a molestarme. Paine se odiaba a sí mismo, porque su cuerpo era así y porque no podía salir y trabajar duro para la organización Akatsuki y el mundo. Mayor Liu, gracias. Liu Mu se quedó atónito por un momento y quedó confundido. ¿Por qué debería Paine agradecerse a sí mismo? ¿Pasó algo? En ese momento, Uchiha Obito, no muy lejos, miró solemnemente la casa de Liu Mu. Por fin he vuelto. La última vez que Uchiha Obito regresó a la tierra de la lluvia, Black Zetsu se acercó y dio órdenes. Independientemente de si Liu Mu es realmente fuerte o solo una fachada, hay que ocuparse de él. ¿Por qué apareció Liu Mu? Toda la organización Akatsuki es corrupta. Todo el mundo está trabajando duro por el sexto país más grande. En tan solo unos meses, ya hay varias aldeas ninja dispuestas a unirse al país de la lluvia. Solo hay que esperar hasta que todos los países pequeños estén de acuerdo y anunciarlo juntos. Una vez que se establezca la sexta gran nación, la organización Akatsuki no se apresurará a recolectar bestias con cola. Entonces el plan del ojo de la luna fracasará por completo. En comparación con las preocupaciones de Ei Zetsu, Uchiha Obito tenía una intención un poco más asesina en su corazón. En ese momento, en el país de Kawawa, sin saberlo fui golpeado por el genjutsu de Liu Mu. Conocí a Yuan Yelin, que había muerto hacía muchos años. Este es sin duda su mayor revés. Pero puedo hacer que yo mismo, que posee el Sharingan, sea víctima del genjutsu sin saberlo. Esto demuestra que el genjutsu de Liu Mu ha alcanzado su punto máximo. Solo hay una manera de tratar con Liu Mu. Esa es la bestia con cola. El hinch critic que puede controlar perfectamente a las bestias con cola. Capítulo 72 Por fin puedo conocer al mayor Liu. Afortunadamente no fui a ninguna misión, de lo contrario me habría arrepentido hasta la muerte. En la sala de conferencias de la organización Akatsuki, varios ninjas vestidos con nupes rojas y abrigos negros se frotaron las manos con entusiasmo. Solo esperando que aparezca alguien. Ese es el líder espiritual de la organización Akatsuki. El hombre que está dispuesto a sacrificarlo todo por el mundo ninja. Liu Mu. El más emocionante entre ellos es definitivamente Scorpio. Se puede decir que Liu Mu se unió a la organización Akatsuki enteramente debido a esa batalla. Sin esa batalla, Conan no habría extendido una invitación a Liu Mu. Después de todo, Liu Mu es demasiado discreta. Jemen siempre ha usado su fuerza para conocer gente. Es fácil para la gente corriente ignorarlo. Comparado con los demás, el rostro de Scorpion tenía una pizca de orgullo. Porque aquí, él es el único seguidor que Liu Mu prometió aceptar. Incluso como esclavo de Conan. También lo impuso Conan, y era imposible contarlo. Scorpion, ese mayor Liu es realmente tan poderoso. Orochimaru preguntó en voz baja. Orochimaru tiene cierto resentimiento hacia Liu Mu. El objetivo principal de infiltrarse en la organización Akatsuki era descubrir la verdadera identidad y fuerza de Liu Mu. Pero su compañero de equipo Shire es igual que Liu Mu Chui. El contenido del discurso es demasiado irreal. ¿Qué inmortal viene al mundo, la gran bola de fuego sin límites? Es posible. Esto es imposible. Después de esperar varios meses, Liu Mu finalmente está de regreso. Orochimaru no podía esperar para descubrir a Liu Mu y luego volver a hacer su propia investigación. En ese momento, Pine entró lentamente desde afuera de la puerta. De repente, la sala de conferencias quedó en completo silencio. Al segundo siguiente hirvió. Apareció el hombre que siempre aparecía en el álbum de fotos. Mayor Liu. Soy yo, soy yo. Mi nombre es Locuat Junuzan. Mayor Liu, ¿puedes firmarlo y ponérmelo en la ropa? Mayor Liu, quiero dar a luz un mano para ti. Liu mu miró a todos los que estaban abajo con la boca torcida. ¿Cómo son estos ninjas? Son solo un grupo de personas deslumbradas. Y también es algo fanático. Liu Mu comenzó a lamentar en su corazón por qué aceptó que Pine asistiera a esta reunión. Mayor Liu, todos estos son miembros destacados que se unieron espontáneamente a la organización Akatsuki después de escuchar sus historias. Pine explicó con entusiasmo. La boca de Liu Mu se torció. ¿Qué historias has escuchado sobre mí? Y cuanto más lo miro, más me parece un esquema piramidal. Todavía tengo la oportunidad de irme ahora. Pine levantó las manos para pedir silencio y luego continuó. Creo que muchos de ustedes que se unieron a la organización Akatsuki se sintieron conmovidos por los hechos del mayor Liu. Ahora tenemos el honor de invitar al mayor Liu a responder sus preguntas. Pine dijo mientras sacaba una gran caja de cartón y la colocaba frente al Liu Mu. Mayor Liu, por favor saque una nota al azar. El rostro del Liu Mu estaba lleno de dudas, pero aún así metió la mano obedientemente. Luego se sacó una nota. Tiene las palabras Uchiha Itachi escritas. Felicitaciones a nuestro destacado miembro del equipo, Uchiha Itachi, por calificar exitosamente para hacer preguntas. Uchiha Itachi tenía una expresión halagada en su rostro. La gente a su alrededor lo miraba con envidia. Disculpe, ¿cuál es el deseo de Liu Senpai? Preguntó Uchiha Itachi seriamente. En este momento, la mente de Liu Mu se había convertido en un desastre. Al escuchar la pregunta de Uchiha Itachi, respondió directamente sin siquiera pensar. Paz mundial. Uchiha Itachi se estremeció. A través de sus propios ojos, descubrió que Liu Mu no estaba mintiendo. Quiero la paz mundial desde el fondo de mi corazón. Es una idea tan pura. Por un momento Uchiha Itachi empezó a culparse a sí mismo. Al principio escuché que Liu Mu quería formar una sexta gran nación. Siempre pensé que Liu Mu quería poder y quería controlar todo el mundo ninja. Pero hoy vi a Liu Mu tan decidido. Una respuesta que viene directamente del corazón. Uchiha Itachi sabía que estaba equivocado. No importa qué camino quiera tomar Liu Mu, su objetivo es lograr una paz real en el mundo. Y queremos hacer del mundo un lugar verdaderamente pacífico. La única manera es hacer del mundo ninja un país. Uchiha Itachi decidió en secreto en su corazón. Siempre debes permanecer en la organización Akatsuki y acompañar a la organización Akatsuki para presenciar la llegada de la paz mundial. Como se esperaba del mayor Liu, he aprendido una lección. Después de que Uchiha Itachi terminó de hablar, Paine colocó la caja de cartón frente a Liu Mu nuevamente. Liu Mu metió la mano con impotencia. Después de hurgar durante mucho tiempo, sacó un trozo de papel. Orochimaru. Felicitaciones Orochimaru por obtener la calificación para hacer preguntas. Los amigos del País del Fuego tienen un poco de suerte hoy. Orochimaru pareció un poco sorprendido. Pero pronto apareció una sonrisa en su rostro. Zenchou no sabía cómo investigar la información de Liu Mu, pero inesperadamente tuvo la oportunidad de hacer preguntas. Al menos primero debemos descubrir qué tan fuerte es Liu Mu. Mayor Liu, ¿qué tan fuerte eres? Comparado con el dios ninja, ¿quién es más fuerte? Capítulo 73 Liu Mu de repente entró en pánico. La pregunta de Orochimaru fue realmente complicada. Si mientes, básicamente podrás saberlo de un vistazo, ya que hay muchos coeficientes intelectuales altos a continuación. Pero si no miente, quedará expuesto en poco tiempo. Hay varios niveles de sombras a continuación y puedes resolverlos tú mismo en un instante. Ni siquiera había posibilidad de escapar. Por un momento, Liu Mu se rascó el cabello con ansiedad. Orochimaru, que estaba esperando la respuesta de Liu Mu a continuación, de repente notó la marca en la parte posterior del cuello de Liu Mu. De repente Orochimaru se estremeció. El corazón latía rápidamente. Marca de sirviente. Orochimaru vio esta marca en un libro antiguo cuando estaba practicando en la cueva Ritchi. Solo los Rishis ofrecen sus almas. Un contrato de esclavitud puede lograrse a través de una serie de medios complicados. Es decir. Al menos un inmortal se convirtió voluntariamente en esclavo de Liu Mu. Saber. Una vez que te conviertas en esclavo, tu vida caerá completamente en manos de la otra parte. Incluso la gente corriente no dejaría que otros controlaran sus vidas. Sin mencionar lo inmortal. Debes saber que ni siquiera el dios ninja, Senjuasidama, tiene la capacidad de esclavizar a un sabio. Entonces uno puede imaginar la fuerza de Liu Mu. Aunque Liu Mu no dijo nada, lo demostró todo. Como se esperaba del mayor Yu. Orochimaru asintió respetuosamente y luego se sentó. En mi corazón tomé una decisión. Pase lo que pase, no puedes ser enemigo de Liu Mu. En cuanto a la misión de Shimura Danzo, piérdete. La existencia de Liu Mu no es algo que pueda ofender. Ni siquiera el reino del fuego puede ofender a Liu Mu. De lo contrario, nadie podrá soportar la ira de Liu Mu. Orochimaru, ¿te respondió el mayor Liu? Shie no pudo soportar la curiosidad en su corazón ni preguntó con ansiedad. Todos giraron la cabeza, esperando la respuesta de Orochimaru. Orochimaru sonrió misteriosamente. Aunque el mayor Liu no dijo nada, en realidad lo dijo todo. Lamento mucho haber hecho esa pregunta. Todos miraron a Orochimaru en estado de shock. ¿Senju Asirama no es digno de compararse con Liu Mu? Debes saber que Senju Asirama es la persona más fuerte excepto Saga of Six Pats. Pero él es un hombre tan fuerte. Según Orochimaru, ni siquiera está calificado para compararse con Liu Mu. Entonces, ¿qué tan fuerte es Liu Mu? Nadie sabe. Porque la fuerza de Liu Mu ha superado por completo la comprensión de todos. De repente, todos se sintieron un poco más respetuosos hacia Liu Mu. Uchiha Obito miró a Orochimaru estupefacto. Uchiha Obito sabe que Orochimaru es una persona muy engreída y arbitraria. Nunca dirás tonterías basadas en tus propias ideas solo por la fortaleza o debilidad de una persona. Pero Orochimaru en realidad dio una evaluación tan alta. Un ser que trasciende al dios ninja. ¿Existe realmente un hombre así? Pero Uchiha Obito reaccionó rápidamente. Aunque Orochimaru dijo que Senju Asirama no podía compararse con Liu Mu, no dijo que se trataba de fuerza. Después de todo, bajo la observación de fe, a excepción del genjutsu, Liu Mu era mediocre en otros aspectos. Entonces lo que dijo Orochimaru es solo benevolencia y justicia. Después de todo, sigue sacrificándose por la paz mundial, que ni siquiera Uchiha Obito puede evitar admirar en secreto. Si no fuera por no poder escapar del control de Uchiha Malara. Quizás siga a Liu Mu para luchar por la paz mundial. Al ver las expresiones de asombro de todos, Liu Mu se quedó sin palabras. No me pareció responder nada, ¿por qué entendí todo? ¿Puedes decirme la respuesta? De lo contrario, pareceré estúpido. Continúan las preguntas y respuestas de los fans. Todas ellas son preguntas insignificantes. Liu Mu respondió con facilidad. Y justo cuando fue sorteado el último afortunado miembro de la audiencia, el nombre en la nota hizo que Liu Mu frunciera el ceño. Gamberro. Pain miró a Uchiha Obito con cautela. Si no fuera por estar a la vista del público, Pain me habría querido romper el papel en pedazos. Porque este hombre llamado Afei es realmente demasiado peligroso. Incluso si tengo el ojo de la reencarnación, no puedo ver a través de este hombre. Además, la política que propuso antes era demasiado radical y contradecía la política de Liu Mu. Deja que Uchiha Obito haga preguntas, tal vez suceda algo. Uchiha Obito mostró una expresión de sorpresa. Inesperadamente, me atrajo al último lugar. Incluso me pregunté por un momento si lo había escuchado mal. Pero ahora que tiene esta oportunidad, Uchiha Obito nunca se rendirá. Pero Uchiha Obito no estaba preparado para hacer preguntas sobre Liu Mu. Pero quiero que Liu Mu sea como un santo. Ayuda a responder una pregunta en tu mente. Entonces Uchiha Madara respiró profundamente para calmarse por completo. Señor Liu, tengo un amigo que vio a la mujer que amaba ser asesinada por su mejor hermano Shi. ¿Debería perdonar a su hermano o vengarse de la persona que ama? Capítulo 74 Tener un amigo. Liu Mu no pudo evitar estallar en carcajadas. Por supuesto, somos seres humanos. No importa en qué mundo o dimensión estemos, siempre habrá un amigo misterioso. Y Liu Mu no sabe cómo responder otras preguntas, así que simplemente dice tonterías. Pero Liu Mu realmente sabe sobre Uchiha Obito. Ataque Kakashi usó a Raikiri para matar a Aranolin pero juez siempre ha estado escondido en un rincón. Liu Mu no se atrevió a hablar con demasiada claridad. Lo que ves con tus ojos puede no ser cierto. Liu Mu fingió ser un experto mundano. Lo que ves con tus ojos puede no ser real. Uchiha Obito miró a Liu Mu dubitativo. Liu Mu asintió rápidamente. Esperando con ansias el repentino despertar de Uchiha Obito. Aunque Noara Rin fue apuñalado en el corazón por Ataque Kakashi Raikiri y murió. Pero, de hecho, esta fue iniciativa de Noara Rin. Porque el corazón de Noara Rin fue equipado con un dispositivo especial por Uchiha Madara. Una vez instalado, queda controlado para siempre. La única forma de desarmar el dispositivo es romperlo instantáneamente con el chakra del trueno. Aunque fracasó. Pero Ataque Kakashi también es una víctima esta vez. Lleva siempre encima la maldición de asesinar a sus compañeros. Liu Mu esperó mucho tiempo, pero Uchiha Obito no pareció despertar. Por el contrario, sus cejas se fruncieron aún más. Voy. Mi recordatorio es bastante claro. Eijue saltará y peleará si continúa. ¿Por qué no puedes usar tu cerebro más como otras personas? ¿Podría ser que mi recordatorio no fue lo suficientemente claro? Iretil de Liu Mu susurró para sí mismo. En ese momento, Uchiha Obito inmediatamente levantó la cabeza y miró a Liu Mu con un ojo. Mayor Liu, ¿está dispuesto a ayudarme a resolver el problema? La boca de Liu Mu se torció. ¿Cuándo he dicho esto? Iré solo una interjección, no es que vaya a tratar este asunto. El Mayor Liu es realmente muy justo. Como se esperaba del Mayor Liu. Mayor Liu, eres mi faro que guía mi camino hacia adelante. Por un momento, todos miraron a Liu Mu con admiración. Incluso Orochimaru y Uchiha Itachi no pudieron evitar asentir ante Liu Mu. Antes de esto, hay una tarea que tengo que pedirle al Mayor Liu que haga. De repente salió un hombre mitad negro y mitad blanco. Miró fijamente a Uchiha Obito y luego miró a Liu Mu con adulación. La ciudad natal de Lokuat Juzo se encuentra actualmente en el infierno, y el Cuarto Mizukage está atormentando constantemente a todo el Reino del Agua. Ahora hay un ejército rebelde que quiere resistir el gobierno del Cuarto Mizukage. Si el Mayor Liu puede ayudar a los rebeldes, no solo podrá salvar a los aldeanos del Reino del Agua, sino también ganarse la buena voluntad del próximo Mizukage. Se puede decir que matar dos pájaros de un tiro será un problema. Hablemos de eso. Parece que mientras Liu Mu siga adelante, podrá derrocar con éxito el régimen del Cuarto Mizukage. Podrás conseguir el apoyo del próximo Mizukage. Liu Mu frunció el ceño y se sentía muy reacio a ir. Kisame Kisaki aún no ha llegado a la organización Akatsuki, lo que significa que el Reino del Agua se encuentra en un estado de niebla de sangre en este momento. En el pasado, la única opción era morir. Además, el Cuarto Mizukage Gotachibana Yagura puede controlar perfectamente la transformación de la bestia con cola. Después de activar la transformación de la bestia de cola, es como perder la cabeza y volverse loco. La posibilidad de intentar asustarlo con efectos especiales es realmente mínima. Dim Dong. Acepta la misión y ve al Reino del Agua. Recompensa. 10% de excitación. Recompensa misteriosa, las recompensas se calculan en función de la finalización. No puedo ir. Uchiha Obito quiere detener a Liu Mu. Porque Gohu Yagura está actualmente bajo control. Después de llegar al Reino del Agua. La persona que salude a Liu Mu definitivamente no serán los rebeldes, definitivamente será Anbu de Kirigakure Villaje. No importa lo fuerte que sea Liu Mu. Si te encuentras con un ataque de todo el país, es posible que tengas una escapatoria por los pelos. Pero Uchiha Obito estaba hablando a mitad de camino. De repente lo presionaron. Fei, eres solo un interno de la organización Akatsuki. Será mejor que dejes de entrometerte en los asuntos de un miembro de pleno derecho. Uchiha Obito apretó los puños con enojo. No me importa si Liu Mu muere o no. Pero la respuesta que acaba de dar Liu Mu siempre parece tener un significado especial. Por lo tanto, Liu Mu no puede morir. Al menos no puede morir todavía. Pero no había nada que Uchiha Obito pudiera hacer. El dispositivo en su corazón le impide luchar contra la muerte. Es tan fácil suicidarse. Uchiha Obito solo pudo recordarle a Liu Mu con sus ojos. Está bien, y de, ¿quién es mi persona de contacto? Por un momento, Jue se sintió extasiado. Si Liu Mu se niega, todos los arreglos serán en vano. Ahora que Liu Mu ha aceptado. Entonces tengo innumerables formas de matar a Liu Mu. Entonces Jue sacó un pergamino de su manga y se lo entregó a Liu Mu respetuosamente con ambas manos. Liu Mu abrió el pergamino sin dudarlo. Terminei. Capítulo 75 ¿Cuánto tiempo tardará? Preguntó Liu Mu aburrido. Después de dejar el país de la lluvia, llegamos a la costa después de varios días de viaje, y luego abordamos un gran barco y condujimos durante varios días. Aunque no me perdí durante este viaje. Pero estar en un barco es extremadamente aburrido y es mucho menos interesante que caminar solo. Ya casi es la hora. Llegaremos al reino del agua en media hora aproximadamente, dijo Lokuat Juruzan con entusiasmo. Poder ir al reino del agua con Liu Mu emocionó a Lokuat Juruzan durante varios días. Y esta vez nos vamos a la tierra del agua. El propósito era liberar la aldea Kirigakure, lo que entusiasmó aún más a Lokuat Juruzan. ¿Quién es Liu Mu después de todo? Esa es una existencia más allá de los inmortales, y no es fácil tratar con Gouhu yagura. Lokuat Juzo incluso ha visto la escena en la que la organización Akatsuki y el reino del agua se hicieron amigos. Liu Mu sonrió amargamente y miró a Lokuat Juruzan. En la trama de Rokage, Lokuat Juzo fue asesinado después de regresar a la aldea de Kirigakure. Quizás sea esta vez. No sé qué tan feliz está. En ese momento, varias figuras aparecieron de repente en el mar lleno de espesa niebla, dirigiéndose hacia él. Nispero Juzan frunció el ceño. El lugar acordado no debería haber llegado aún. ¿Por qué hay tantos barcos? En ese momento, innumerables figuras saltaron de la sombra del barco y luego corrieron hacia él rápidamente. No, mayor Liu, este no es el barco que nos recogerá y su objetivo somos nosotros. Nispero Juzo dijo preocupado. Aunque siempre he oído hablar de las acciones de Liu Mu, nunca he visto realmente sus métodos. Especialmente en el mar. El enemigo no necesita derrotar a Liu Mu en absoluto, solo necesita hundir el barco. No importa cuán poderoso sea el ninja, todavía parece muy pequeño a los ojos del mar. Una ola puede hundirlo. Mayor Liu, prepárate para pelear. Dijo Lokuat Juzo y sacó su espada decapitadora. Aunque una vez fue uno de los siete espadachines ninja, parecía muy impotente ante tantos enemigos. Que muchos ninjas pueden volcar el barco con solo un ninjutsu cada uno. En ese momento, salió un rápido chorro de agua. Varios dragones de agua tenían bocas largas y atacaron directamente hacia el barco. Debido al terreno, la bomba del dragón de agua frente a él era dos veces más grande que la bomba del dragón de agua en tierra. Simplemente dale al barco unos cuantos golpes suaves. Puede romperse en pedazos en un instante y finalmente caer al mar para alimentar a los peces. Por un momento, Lokuat Juzo estuvo desesperado. Al principio fantaseé con que podría ser un malentendido y que éste se resolvería con solo encontrarnos. Pero ahora la otra parte ni siquiera puede verlo con claridad. Luego comenzó a usar bombas de dragón de agua para atacar. Demuestra que el propósito de la otra parte es muy claro y es hacia usted. Maldita sea, como supieron que vendríamos hoy. Después de casi un año de argo trabajo, el sistema de asignación de tareas dentro de la organización Akatsuki se ha vuelto muy formal. Cualquier ninja después de recibir la misión. El contenido de la misión se mantendrá confidencial. Después de recibir la misión, se sellará inmediatamente. Incluso Paine solo puede saber una idea aproximada antes de que se envíe a los ninjas. Solo el ninja que acepta la misión puede conocer la información específica de la misión. Ahora que se calcula la hora de llegada, significa que alguien ha filtrado el contenido de la misión. Explique que hay un topo dentro de la organización Akatsuki. Y este traidor quiere matar a Ryunu. Por un momento, Lopuat Huluzan tuvo una expresión de enojo en su rostro. No importa si mueres. Pero si Ryunu muere, definitivamente será una pérdida para todo el mundo ninja. Mayor Liu, date prisa y ve a la aldea Wujin, la gente de allí te necesita. Después de que Lopuat Huluzan dijo eso, quiso saltar del bote para ganar tiempo para Ryunu. Pero justo cuando estaba a punto de saltar, Ryunu lo detuvo. Los ninjas dependen de su cerebro para luchar. Ya hay una gran niebla en el mar. Siempre que lancen otra técnica oculta de niebla, podrán encontrar un fantasma. Después de que Ryunu terminó de hablar, comenzó a usar la técnica oculta de la niebla. Lopuat Huluzan sonrió amargamente. Para los ninjas de otras aldeas ninja, Kirigakure puede bloquearles la vista y luego aprovechar la oportunidad para huir. Pero todos estos son ninjas de la aldea Kirigakure. He estado corriendo en la niebla desde que era niño, y desde hace mucho tiempo me he acostumbrado a la niebla. Incluso en la niebla, es más fuerte que en otros entornos. Cuando Ryunu usó la técnica oculta de la niebla, solo se pudieron cubrir sus propios ojos. Justo cuando Lopuat Huluzan tomó la espada decapitadora y se preparó para luchar hasta la muerte, de repente descubrió algo extraño en la niebla. Parece haber un gran terror escondido en esta simple niebla. Simplemente da un paso adelante. Se siente como si estuvieras completamente atrapado en él y nunca podrás liberarte. Por un momento, Lopuat Shizan sudó fríamente. Dudó por un largo tiempo y dijo, ¿Es esta la técnica de la niebla oculta? Capítulo 76 Técnica oculta de la niebla ¿Esta persona no demuestra que no muere lo suficientemente rápido? Anbu de la vida oculta de la niebla se burló y luego miró a los miembros de su equipo. Pero cuando se giró para mirar, vio que los miembros que no estaban lejos habían desaparecido, dejando solo una vasta extensión de color blanco. Y de en Miss Village Anbu frunció el ceño. No esperaba que esta técnica de Kirigakure fuera tan poderosa y pudiera tragar al ninja en un instante. Pero Kirigakure Anbu no tenía prisa. Porque la primera lección que aprenden los ninjas de la aldea Kirigakure es sentir la posición del enemigo en la niebla. Y hay un ninjutsu especial en el equipo Anbu. Permite a los miembros del equipo detectarse entre sí y conocer la ubicación de cada uno. Inmediatamente, Anbu de Kirigakure Village activó apresuradamente chakra. Encuentra la ubicación de tus compañeros de equipo. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. El ninjutsu que realicé solo fue como una piedra que se hunde en el mar sin ninguna respuesta. Y un descubrimiento sorprendente. No había ningún sonido alrededor. Esto está en el mar. Por muy silencioso que esté, el sonido de las olas rompiendo constantemente no puede parar. Pero en ese momento hubo un silencio sepulcral. Mira abajo. La superficie del mar, originalmente ondulada, también desapareció en ese momento. También se convirtió en una vasta extensión de blanco. Es como pisar nubes. El Anbu de la aldea Kirigakure entró en pánico. ¿Es este Kirigakure Jutsu? No, este es definitivamente un genjutsu muy poderoso. ¿Pero cuando obtuve genjutsu? Ya sabes, si quieres que el oponente use genjutsu, debes realizar hipnosis a través de un medio determinado. Pero ni siquiera vio cómo era la otra parte. ¿Cómo ganaste genjutsu? Odioso. Kirigakure Anbu rugió enojado, luego sacó un kunai y se apuñaló en la pierna. Siempre que sea genjutsu, se puede liberar fácilmente si sientes dolor. Este es el sentido común más básico en el mundo ninja. El kunai se clavó en la pierna y la sangre continuó fluyendo. El dolor desgarrador también comenzó a estimular los nervios del cerebro. Finalmente. El genjutsu está roto. El vasto mundo blanco finalmente tiene otros colores. La superficie del mar bajo los pies también ha vuelto a su aspecto original. Pero justo cuando Anbu se estaba divirtiendo en Eden Mist Village, de repente descubrió que había varios ninjas más alrededor, mirándolo con entusiasmo. ¿Cuándo? El corazón de Anbu de la vida oculta de la niebla latía rápidamente. Inesperadamente, el enemigo ya estaba acechando a su alrededor sin que él lo supiera. Si no fuera por la oportuna destrucción de genjutsu. Quizás tu vida sea cosechada como puerros. Maldita sea, todavía no hay respuesta. Todos fueron asesinados. El Anbu de la vida oculta de la niebla se enojó. Anbu de la aldea de Kirigakure fue asesinado durante la técnica de Kirigakure. Si esto sale a la luz. Es absolutamente vergonzoso. Pero como derroté a genjutsu, estos tipos frente a mí definitivamente pagarán el precio. La batalla comienza. Kirigakure Anbu usó sus habilidades especiales, ninjutsu y taijutsu combinaban perfectamente. Mata a los enemigos frente a ti uno tras otro. Sin embargo, estos enemigos parecen extraños. La mayoría de los ninjas parecían estúpidos, permanecían allí sin comprender y se dejaban cosechar. Algunas personas están peleando entre sí. Aunque algunos de los ninjas restantes se resistirán. Pero el taijutsu y ninjutsu utilizados por los ninjas parecen pertenecer a la aldea Kirigakure. Incluso hay mudanzas para algunas personas. Como el mejor amigo. Finalmente, no había más enemigos frente a él y la densa niebla se desvaneció gradualmente. Pero cuando la niebla desapareció por completo. Cuando vio la escena frente a él, Anbu quedó completamente estupefacto. El barco objetivo ha desaparecido. A su alrededor, el agua del mar estaba completamente teñida de rojo con sangre. Hay innumerables restos flotando en el mar. Todo de sus propios compañeros de equipo. Por un momento, Kirigakure Anbu miró sus manos manchadas de sangre y finalmente entendió en ese momento. Los enemigos que acabo de matar eran todos mis compañeros de equipo, mis compañeros de vida o muerte. Los densamente poblados restos del naufragio en el mar son tus propias obras maestras. Idenmist Villaje Anbu comprendió el poder del enemigo al que se enfrentaba. Simplemente un ninjutsu. Una docena de ninjas fueron eliminados en un instante. Que más de una docena de hermanos, que han pasado por la vida y la muerte, luchen hasta la muerte. Un ninja así, si entra en la aldea de Kirigakure, seguramente causará una tormenta sangrienta e incluso cambiará el poder político. Pero no puedo detenerlo ahora. En ese momento, Liumu estaba de pie en la cubierta, y cuando vio que no había perseguidores detrás de él, su rostro de repente se volvió orgulloso. ¿Viste a Huzou? La lucha ninja depende del cerebro. Afortunadamente, usé la técnica Kirigakure a tiempo para escapar tan suavemente. La boca de loquat Huzan se torció. ¿Correr? Son ellos los que corren, ¿verdad? Capítulo 77 ¿Por qué eres el único que ha vuelto? Goji Yagura golpeó la mesa con enojo, haciendo temblar a toda la oficina. Cuatro grupos Anbu, un total de dieciséis Anbu de élite. Solo una persona volvió con vida. ¿Cómo podría Goji Yagura aceptar esto? ¿Cuántas personas hay en total y cuáles son sus puntos fuertes? Goji Yagura respiró profundamente para calmarse. Pero la ira en su corazón no pudo calmarse por mucho tiempo. Definitivamente se trata de una cuestión de inteligencia. Se dijo claramente que solo llegarían dos ninjas. Pero para poder matar a quince Anbu de élite de una sola vez, debe haber una ventaja absoluta en número. De lo contrario, Anbu, que ocupa una ubicación favorable en Kirigakure Villaje, ni siquiera tendría tiempo de huir. No lo sé, todos murieron de repente, Anbu bajó la cabeza profundamente. Quince Maestros Anbu murieron sin siquiera ver la aparición del enemigo. Esto es absolutamente vergonzoso. Goji Yagura casi escupe una bocanada de sangre. Quince Anbu de élite murieron y ni siquiera sabían quién era el enemigo. ¿Entonces por qué volviste? ¿Por qué no moriste allí? Goji Yagura negó con la cabeza apresuradamente. Se puede confiar absolutamente en este pequeño equipo, tanto en términos de lealtad como de fuerza. Pero un equipo así fue casi completamente aniquilado. Podría ser. Por un momento, Goji Yagura tuvo una mirada de miedo en su rostro. Puede matar a más de una docena de Anbu de élite sin dejar rastro, a menos que haya varias veces más enemigos. Pero con tantos enemigos, deberían poder ser descubiertos desde la distancia. O la fuerza del enemigo es muy alta. Cuenta con la presencia de cinco grandes cineastas a nivel nacional. Además, también es una persona fuerte en habilidades físicas y su velocidad es diferente a la de la gente común. De lo contrario, el ruido causado por el uso de ninjutsu definitivamente molestará a los demás. Entonces el enemigo más probable es Raikage de la aldea oculta de las nubes. Resulta que la inteligencia recibida decía que un enemigo poderoso estaba atacando, y era ahí de la aldea Yunjin. Maldita sea, resulta ser ahí de la aldea Yunjin. No puedo quedarme quieto. Envía la orden. Bien. El enemigo esta vez es la aldea Yunjin. Hemos declarado oficialmente la guerra a la aldea Yunjin. Anbu de Kirigakure Villaje se despertó de repente. Resulta que el enemigo esta vez es la aldea Yunjin, así que estará bien. Con el sacrificio de 15 personas se obtuvo tan importante información. Este es definitivamente un servicio meritorio. Si se puede resolver la conspiración en la aldea de Yunjin, valdrá la pena sin importar cuántas personas mueran. Shizan, por favor, échale un vistazo otra vez. ¿El lugar acordado es este o llegamos tarde? Preguntó Ryumu con ansiedad. Después de todo, estoy en la aldea Kirigakure. Y acababa de sufrir una emboscada. Si no puedo conectarme con Terumimei, tarde o temprano me matarán a golpes si no estoy familiarizado con el lugar. En ese momento, el rostro de loquat Juruzan estaba lleno de ansiedad. No importa la hora o el lugar, es exactamente lo mismo que está escrito en el pergamino. La única diferencia es que la persona que atracó no apareció. Si no hay un escondite seguro, será cuestión de tiempo que Ambu lo descubra. En ese momento, una campana sonó en la aldea de Kirigakure. El sonido de la campana fue muy rápido, dando a la gente una inexplicable sensación de tensión. Escuche la campana. Lokuat Juruzan no pudo evitar temblar. Como miembro de los siete espadachines ninja, Juruzan Lokuat está naturalmente muy familiarizado con el sonido de la campana. Lo familiar es familiar, pero esta campana no suena fácilmente. Cada vez que suena la campana significa que algo grande ha sucedido. Y esta vez era tan urgente. Significa que toda la aldea Kirigakure está en peligro. La campana sonó con tanta urgencia que solo había dos posibilidades. Lo primero es lanzar una guerra nacional. Mizukage necesita convocar a todos los ninjas de Kirigakure para lanzar un ataque a países hostiles. La segunda es que existen existencias capaces de destruir Kirigakure Villaje. En términos generales, solo aquellos que provienen de los cinco países principales pueden recibir ese tratamiento. Por un momento, Lokuat Juruzan miró a Lyumu con admiración. Inesperadamente, Lyumu acaba de lanzar un ninjutsu, y la villa Kirigakure tuvo una gran reacción. Llegó directamente a Lyumu al nivel cinematográfico. Pero esto no es una buena noticia para mí. Después de todo, ahora todo en la aldea de Kirigakure está lleno de soldados. La fuerza de alerta aumentó varias veces en un instante, lo que fue muy perjudicial para la ejecución de la misión. Si permaneces en un lugar por mucho tiempo. Es fácil ser descubierto por Anbu. Por eso, en lugar de esperar pasivamente, es mejor tomar la iniciativa. Mayor Liu, no podemos esperar más aquí. Resulta que conozco la dirección de la casa de Terumimei. Vayamos directamente a su puerta. Lyumu asintió impotente. Después de todo, no estoy familiarizado con el lugar, así que es mejor seguir el consejo de Lokuat Juruzan. Capítulo 78 Las campanas están sonando, ¿por qué no te olvidas de vigilarme? Terumimei sonrió coquetamente, miró los árboles afuera y luego se sentó directamente en el sillón. Desde que el cuarto Mizukage Gohuyagura llegó al poder, ha sido reprimido como una gran familia. Gohuyagura es uno de los pocos civiles en Kirigakure Village e incluso en todo el mundo ninja que se sienta en la sombra. Tan pronto como llegó al poder, el estatus de los civiles mejoró instantáneamente. Esto no tiene mucho impacto en las familias principales de Iden Mist Village. Pero desde las tres batallas ninja, Gohuyagura parece haberse convertido en una persona diferente. Incrementar los esfuerzos para exprimir a las familias principales. Deje que los ninjas de familias numerosas participen en misiones extremadamente peligrosas, mientras que los ninjas civiles solo necesitan completar algunas tareas simples. Durante un tiempo, la tasa de mortalidad de los ninjas de familias numerosas aumentó significativamente. Aunque las familias principales también resistieron, las represalias que recibieron fueron aún mayores. Una de las familias principales de Kirigakure Village, el clan Minazuki y el clan Teruyo Ruichi fueron prohibidos. Ni temeroso ni cruel. Como familia numerosa, Terumime naturalmente ha atraído la atención. Especialmente después de reunir un gran número de seguidores, Ambu ha estado estacionado fuera de la casa durante todo el año. Terumime estaba muy descontenta con todo esto. Después de todo, como mujer, está bajo vigilancia las 24 horas del día y está bien comer y beber. ¿Qué tal si te duchas y duermes? ¿Cómo puedo salir a buscar novio y casarme en el futuro? Por un momento, Terumime estuvo tan enojada que tomó el kunai y lo arrojó afuera. ¿Cuándo? Loquad Juzo bloqueó el kunai volador con su espada decapitadora. Un rastro de sudor frío brotó de su frente. Estaba observando a Terumime como una aliada y no estaba en absoluto preparada. Pero no esperaba que Terumime de repente lanzara un kunai. Si no hubiera reaccionado rápidamente, habría muerto directamente. Parece que Terumime nos considera enemigos. Debemos ponernos en contacto con ella para aclarar el malentendido. Liumu se tocó la barbilla y dijo. Después de pensarlo unos segundos, finalmente decidí tirar la nota. Pero el contenido de la nota es crucial. Si escribes con demasiada franqueza, si Ambu lo entiende, no solo te expondrás, sino que también dañarás a Terumime. Pero si está escrito de manera demasiado simple. Si Terumime no comprende, no logrará su propósito. Finalmente, los ojos de Liumu se iluminaron. Rápidamente escribió la nota, la ató al kunai y la arrojó inconscientemente. Terumime y bebió té tranquilamente. Al oír el ruido exterior, había una expresión de impaciencia en su rostro. Entonces se escuchó el sonido del lanzamiento de un kunai. Había una mueca de desprecio en su cara. Aunque ha estado escondido en la casa y dejado que Ambu lo monitoreara. Pero eso no quiere decir que yo sea una bola de masa y que ellos puedan amasarme. Y escucha el ruido ahora mismo. El ninja que lanza kunai solo debe tener la fuerza de Chhnin. Terumime estaba muy triste por haberse atrevido a provocarla así. Entonces Terumime giró la cabeza con intenciones asesinas. Pero cuando vio la escena frente a ella, Terumime quedó estupefacta. Había densos kunai frente a mí, viniendo como una fuerte tormenta. Bajo un kunai tan denso, cualquier escape es pálido. Porque no tiene ningún callejón sin salida. Cualquier ángulo está dentro del rango de ataque del kunai. Y cada kunai está ligado a algo. Definitivamente parece un talismán detonante. Terumime sonrió amargamente. Si no tienes un hechizo detonante, aún puedes usar ninjutsu para bloquearlo. Pero después de agregar el talismán detonante, todo ninjutsu perdió su significado. Aquí explotan miles de símbolos detonantes que pueden arrasar instantáneamente la casa. Incluso si usas ninjutsu para bloquearlo, no podrás evitar que tantos símbolos detonantes exploten al mismo tiempo. Gotachi Van Ayagura finalmente ha intentado algo conmigo. Ahora que la lucha ha perdido su sentido, Terumime está lista para disfrutar de su última vida. Luego tomó el buen vino que estaba escondido debajo de la mesa y te había dudado en beber, y se lo derramó directamente en la cara. Aunque no bebí mucho, no tuve mucho tiempo después de todo, por lo que guardarlo sería un desperdicio. Loquat Hu-san, que estaba de pie junto a Lyumu, tragó saliva. Miró a Lyumu con ojos ligeramente asustados. Terumime arrojó accidentalmente un kunai, y Lyumu en realidad arrojó miles de kunai. Explica perfectamente lo que significa informar defectos. Por un tiempo, Loquat Shizan siguió pensando si había ofendido a Lyumu de alguna manera. Si es así, se debe presentar una disculpa inmediatamente. De lo contrario, me temo que no sabré cómo moriré. En ese momento, Lyumu se puso ansioso. ¿Por qué Terumime actúa como una tonta? No solo no se esconde, sino que aún tiene tiempo para lavarse la cara. Me temo que está enfermo. Capítulo 79 Maricón Un kunai penetró en el cuerpo de Terumime. Pero Terumime no reaccionó en absoluto, dejando que la sangre continuara fluyendo de la herida. ¿Por qué Terumime lo sabe? A continuación, se apuñalarán más kunai en el cuerpo. Y explotará. Entonces Terumime no detuvo la velocidad con la que vertía el vino, sino que vertió todo el vino más rápido. Finalmente. Se sirvió una botella del preciado vino añejo, pero el esperado kunai no siguió llegando. La esperada explosión nunca llegó. Terumime abrió los ojos confundida y miró a su alrededor. ¿Dónde están los otros kunais? Solo uno conmigo. Además, lo que estaba atado al kunai no parecía un talismán detonante, sino un trozo de papel arrugado. Terumime frunció el ceño. Miró hacia la velocidad a la que volaba el kunai. Al ver una cara verde, se miró confundido. Terumime frunció el ceño, soportó el dolor y sacó el kunai, luego se quitó el papel atado. Salga. Tengo algo de qué hablarte, estamos aquí para ayudarte. De repente, Terumime casi escupió una bocanada de sangre. Eso es todo. ¿Por qué hay una batalla tan grande para invitarte a salir? Es necesario tirar miles de kunai al mismo tiempo. ¿Quieres denunciarte o quieres que vaya directamente al rey del infierno para informar? ¿Y dónde están los kunais restantes? Por un momento, Terumime miró con angustia la botella de vino vacía que tenía en la mano. Originalmente, esto se pretendía utilizar cuando uno se tomaba una copa con su futuro marido al casarse. Todo se ha ido ahora. No queda ni una gota. Y las heridas del cuerpo dejarán cicatrices. ¿Cómo encontraré un novio y me casaré en el futuro? De repente, la ira de Terumime recorrió su cuerpo y luego saltó directamente. Llegó Ariumu con cara fría. ¿Has pensado en cómo quieres morir? Terumime, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Dijo Lohuat-Juruzan con ansiedad. ¿Ayúdame? Casi me despides. Cuando Terumime vio a Lohuat-Juruzo, la ira en su corazón se volvió menos intensa. Al principio, Lohuat-Juruzan no estaba satisfecho con el gobierno de Goju-Yagura y luego abandonó el reino del agua enojado. Al menos se puede demostrar que estas dos personas no son de Goju-Yagura. Pero no tomó en serio a las dos personas frente a él. Porque Lohuat-Juruzan no se unió a la resistencia al principio, sino que eligió escapar del reino del agua. Al fin y al cabo, no es más que un desertor. Lo más importante es que uso todo mi vino viejo para lavarme la cara. No queda ni una gota. Entonces Terumime dirigió su atención a Lohuat-Juruzan. Debes haber lanzado ese kunai justo ahora. Fue tan preciso. Terumime dijo, la intención asesina se extendió gradualmente. En ese momento Lohuat-Juruzan también parecía un poco asustado. Después de todo, Terumime tiene dos límites de linaje, y también es la futura Kinta Mizukage, y su fuerza es insondable. Pero cuanto más se repite esta situación, menos ansiedad genera. Entonces su rostro pareció muy tranquilo. Sí, fui yo, pero no esperaba que no lo captaras. Terumime casi escupió otro bocado de sangre vieja. En ese momento se lanzaron innumerables kunai y la nota que contenía parecía demasiado parecida a un amuleto detonante. Me siento tan desesperada que ya no puedo arreglarme más. ¿Cómo puedo seguir pensando en ello? Muy bien, admítelo. Entonces te daré dos opciones ahora. Primero. Págame el saque especial por el primer año del reino del agua, y luego déjame pincharte con un kunai, entonces este asunto terminará. Segundo. Eso me está derrotando. Terumime dijo, esperando en silencio la respuesta de Liu Mu. Liu Mu lloró. Todos dudaban de que Terumime estuviera aquí para tocar la porcelana. ¿Cómo puedo tener el dinero para pagar la bebida de Terumime? Si lo hubiera sabido antes, habría traído a Conan aquí conmigo. Esa mujer rica puede vender algunos de sus 600.000 millones de hechizos detonantes. Antes de que Liu Mu hablara, loquat Juruzan frunció el ceño. Nunca había visto a alguien tan dispuesto a buscar la muerte. ¿Quién es Liu Mu? Era una presencia que hizo que incluso los líderes de la organización Akatsuki se arrodillaran. Esa fue la persona que se coló sola en Konoha Villaje, derrotó a los dos maestros de Konoha Villaje y escapó ileso. Esa es la organización Akatsuki, el líder espiritual de todos. ¿Cómo se atreve Terumimei a hablar así? Luego dio un paso enojado hacia adelante. Terumimei, te aconsejo que te cuides. Parece que todavía no sabes a quién te vas a enfrentar. Loquat Juruzan bajó la voz, dándole un toque de frialdad. Terumimei se quedó atónita por un momento. Debes saber que Loquat Juzo es miembro de los siete espadachines ninja de Kirigakure Villaje. La fuerza es bastante buena. También fue el hombre que sobrevivió cuando Magdai abrió la armadura de las ocho puertas. Incluso la propia Terumimei desconfía de la fuerza de Loquat Juruzan. Pero él es un hombre tan fuerte. Para mostrar tanto respeto a un joven. Esto obligó a Terumimei a mirar a Riumu nuevamente con curiosidad. ¿Qué tipo de encanto de personalidad puede hacer que Loquat Juzo ceda? En otras palabras, el joven tiene una fuerza asombrosa. De repente Terumimei tembló. Al pensar en el kunai hace un momento, Terumimei tenía una expresión de horror en su rostro. Se arrojan miles de kunai al mismo tiempo, lo que hace imposible que la gente lo evite. Incluso si es Genjutsu, entonces ¿cuándo permitiste que te hicieran Genjutsu? Pensando en esto, Terumimei no se atrevió a ser descuidada. Porque el chico guapo que tengo frente a mí definitivamente no es simple. Capítulo 80 Terumimei miró solemnemente a Riumu. En su corazón, se sentía arrepentido por su metedura de pata recién cometida. Pero rápidamente recobró el sentido común. No debes dejarte engañar por ilusiones, debes probar tú mismo las fortalezas y debilidades de Liumu. Si Liumu es realmente un maestro. Entonces, sin importar el costo, hay que convencer a Liumu. Después de todo, el reino del agua está cansado y debe poner fin a esta situación turbulenta. Debe haber alguien que pueda tomar la decisión final. Aparece la persona que derrotó al cuarto Mizukage Gotachibana Yagura. Muy bien, entonces elegiste luchar, ¿verdad? Mientras Terumimei hablaba, el chakra en su cuerpo continuaba aumentando. Sus manos seguían formando sellos. Estilo agua. Kirigakure no Jutsu. De repente, una espesa niebla los cubrió por completo a los tres. Al extender una mano ni siquiera puedes ver tus propios cinco dedos. Luego Terumimei comenzó a cambiar de posición varias veces. Después de todo, no debe haber descuido al tratar con Liumu. Después de que Terumimei encontró una posición segura, continuó formando sellos con sus manos nuevamente. Estilo de agua. Técnica de bala de dragón de agua. De repente, apareció un enorme dragón de agua, agitándose en la niebla. Luego corrió directamente en una dirección. ¿Por qué no esconderse? Terumimei frunció el ceño. Desde que se activó la técnica oculta de la niebla, no hubo ningún sonido, lo que indica que Liumu y Lopuat Juzan no se habían movido en absoluto. Todavía de pie en el mismo lugar. Por un momento, Terumimei se sintió ofendida. Luego, la producción de chakra aumentó, y el tamaño de la bala del dragón de agua se duplicó, y su poder también aumentó varias veces en comparación con antes. Pero en este momento... Terumimei sintió un copo de nieve caer sobre ella. Terumimei levantó la cabeza inexplicablemente. Ya es verano. ¿Por qué está nevando de la nada? Y luego la nieve cayó cada vez más fuerte. Pedazos de copos de nieve seguían cayendo, golpeando la piel de Terumimei. Terumimei rápidamente negó con la cabeza. Lo más importante ahora es derrotar a Liumu frente a él. Pero al segundo siguiente, Terumimei tembló por todas partes. No puedo controlar la bala del dragón de agua. Terumimei sintió frío de la cabeza a los pies por un rato. Como ahora estamos en la niebla, no podemos ver qué pasó con la bomba del dragón de agua. Aunque el chakra todavía se puede transmitir. Pero la bala del dragón de agua era como una piedra que se hundía en el mar, sin ninguna información de retroalimentación. Justo cuando Terumimei se prepara para realizar el próximo ninjutsu. La espesa niebla circundante comenzó a disiparse poco a poco. Todo el vapor de agua de la espesa niebla se convirtió en escoria de hielo y siguió cayendo al suelo. La visión circundante también comenzó a aclararse. Pero al segundo siguiente, Terumimei mostró una expresión de incredulidad en su rostro. La bomba del dragón de agua todavía está allí. Pero se ha congelado completamente y se ha convertido en hielo. Vi un enorme dragón de agua, abriendo su bota ensangrentada y mordiendo a Liunu. Permaneciendo a menos de 10 metros de Liunu. Y el paisaje circundante ha cambiado por completo. Todavía era un caluroso día de verano, pero ahora se ha convertido en un país helado. El suelo está cubierto de nieve blanca, tanta que si la pisas te llega hasta las rodillas. Las casas en los árboles de los alrededores se han transformado por completo en obras de arte hechas de hielo. Brilla intensamente a través de la luz del sol. Escape de hielo. Terumimei respiró profundamente. El escape de hielo es el límite de herencia de sangre único de la familia Shuibuye. Puedes usar chakra para congelar las cosas circundantes. Definitivamente una de las familias más poderosas del reino del agua. Pero debido a Gojuyagura, la familia Minazuki cayó del altar. Inumerables miembros de la familia Minazuki fueron perseguidos. Los miembros de la familia Shuibuye en el lado brillante desaparecieron por completo, y el escape de hielo extremadamente poderoso también desapareció. Sin embargo, Terumimei ya había visto el poder del elemento hielo antes. Incluso el patriarca de la familia Shuibuye en ese momento había visto el escape de hielo realizado antes. Pero frente a Liu Nu, parecía demasiado infantil. En cuestión de unas cuantas respiraciones, el caluroso verano se ha transformado por completo en una tierra de nieve. Aunque no parece tener mucho efecto. Pero cambiar de estación instantáneamente requiere una gran cantidad de chakra. Y ese control asombroso. Izerilis nunca ha sido un chakra dócil, pero es muy violento. Una vez utilizado, todo se puede congelar al instante. Pero después de que Liu Mu so hice escape, solo convirtió el área circundante en un reino de nieve. No los mataron a todos. Este tipo de control asusta a Terumimei. Por un momento, Terumimei se emocionó nuevamente. Si alguien como Liu Mu se une al ejército rebelde, su fuerza definitivamente aumentará a pasos agigantados. Incluso si se encuentra con Gouju Yagura, todavía tiene fuerza suficiente para luchar contra él. Y tal vez realmente exista una posibilidad de derrocar esa tiranía. Pero Terumimei no tiene intención de detenerse. Quiero volver a ver lo fuerte que es Liu Mu. Además, los límites de la herencia de sangre no son exclusivos de Liu Mu. También tengo límites de herencia de sangre. Y hay dos más. Capítulo 81 Tiene mucha resistencia y estimula completamente el efecto del escape de hielo. De repente, Gouju Yagura tembló. Había una expresión de enojo en sus ojos. Los restos de Minazuki se han unido con el reino del trueno. Nevó intensamente en el cielo y la superficie del mar quedó completamente helada. Entonces los ninjas que originalmente se estaban preparando para ir a la guerra solo podían esperar hasta que se levantara el congelamiento. De lo contrario, el barco no podría moverse en absoluto. Pero el reino del trueno es diferente. Debido a que el reino del trueno y la familia Minazuki están unidos, solo necesitan dejar que el hielo se derrita cuando llegue la flota del reino del trueno, y luego podrán aterrizar sin problemas. En ese momento, la línea de batalla se trasladará a la tierra del agua. Así que no importa quién gane o pierda al final, el que saldrá más perjudicado será definitivamente el reino del agua. Y si hay una lucha, los demás países nunca se quedarán de brazos cruzados. Maldita sea, ahí quiere comenzar la cuarta guerra ninja. Gouji Yagura golpeó la mesa con enojo y la sólida mesa se vino abajo de inmediato. El ninja que estaba a su lado se sobresaltó, pero no se atrevió a decirle una palabra. Infieme. Tenemos información, la fuente de chakra está cerca de la casa de Terumimei. ¿Terumimei? Bien, resulta que acogiste a la familia Minazuki y uniste el reino del trueno. Por un momento, Gouji Yagura sonrió con orgullo. Como fuerza principal de la resistencia, Gouji Yagura parecía haber eliminado a Terumimei hace mucho tiempo. Pero no pude encontrar una excusa adecuada. Ahora Terumimei une fuerzas con el reino del trueno para atacar, lo que definitivamente es una excelente razón. No solo se puede resolver Terumimei. Incluso los rebeldes pueden ser desarraigados. Después de todo, unirse con otros países es un tabú. Muy bien, continúa observándome y enviándome la información a tiempo. Terumimei rápidamente formó sellos con sus manos. El chakra en su cuerpo aumentó gradualmente, y pronto el chakra alcanzó un nivel aterrador. Luego respira profundamente. Una espesa niebla fue escupida directamente. Estilo hervido. Técnica de niebla hábil. Se esparció humo blanco y, en el momento en que los copos de nieve cayeron sobre él, se derritieron inmediatamente y se convirtieron en una nube de niebla. La nieve en el suelo también se derritió directamente. Al mirar la espesa niebla que seguía llegando, Loquat Huzan se puso ansioso. Mayor Liu, este es el arte de Kiao Mist, puede derretirlo todo. Liu Mu puso los ojos en blanco. Naturalmente, sabía que este era el arte de la niebla, e incluso podía derretir la armadura de Susanoro. Esta fue la primera vez que Liu Mu lo vio. Los efectos especiales de mi propio ninjutsu fueron destruidos. Es definitivamente imposible ocultarlo, así que ahora solo puedo intentarlo. Lo primero que hay que hacer es bloquear esta espesa niebla que lo corroe todo. Entonces Liu Mu rápidamente formó sellos con sus manos. Luego presiona lo fuerte contra el suelo. Estilo tierra. Técnica de pared estilo tierra. Por un momento, el suelo tembló. Junto con el fuerte ruido, un muro de piedra se levantó lentamente. Terumimei no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio el muro de piedra frente a ella. Realmente no puedo entender por qué hay exquisitos murales tallados en las paredes de piedra. ¿Podría ser que haya demasiados chakras para utilizarlos? Pero al segundo siguiente, Terumimei sintió algo extraño en el muro de piedra. Aunque el muro de piedra no parece inusual. Pero hay una sensación inexplicable, como si hubiera otro mundo detrás de este muro. Otro mundo bloqueado. Luego ese sentimiento se hizo cada vez más fuerte. Las paredes estaban llenas de un resentimiento sin fin, e incluso se podía escuchar a los no muertos golpeándolas al otro lado de la pared. Quiero escapar de otro mundo. Rápido. Rompe este muro. Terumimei, mi buen chico, rompe este muro rápidamente. Derriba ese muro rápidamente y me casaré contigo tan pronto como salga. Las voces salieron una tras otra. Terumimei se deja seducir constantemente. Terumimei instintivamente quiere romper este muro, entonces todos sus deseos se harán realidad. De repente, Terumimei volvió en sí. Tenía el rostro pálido y la ropa empapada de sudor. Este no es un muro cualquiera. Es un sello que conecta el inframundo. Si escuchas el susurro del diablo, rompe este muro. Inumerables demonios del inframundo saldrán instantáneamente. En ese momento, toda la aldea Kirigakure se convertirá en la capital de los no muertos, e incluso todo el mundo ninja se convertirá en el jardín trasero de los Shinigami. En ese momento te convertirás en el pecador de toda la humanidad. Terumimei frunció el ceño y miró a Liumu. Siguió especulando en su mente. ¿Quién es Liumu para tener un ninjutsu tan aterrador? ¿No tienes miedo de que el diablo se escape de ella? ¿Destruir el mundo entero? Capítulo 82 Terumimei canceló la habilidad de la niebla y miró con miedo la pared frente a ella. Si realmente rompes el muro, te convertirás en un pecador de toda la raza humana. Pero en ese momento, alguien en el bosque cercano gritó. Madre, te rescataré ahora. Vi a un ninja haciendo sellos con sus manos, y luego un dragón de agua voló directamente hacia la pared. Aunque hice release congela al dragón de agua una y otra vez. Pero el ninja no tenía intención de rendirse y aumentó el chakra una y otra vez. Maldita sea, este tipo quiere destruir la aldea Kirigakure. Terumimei gritó enojada. Todavía no estoy casado y no quiero morir tan pronto. Pero ya era demasiado tarde para interceptarlo. Vi la bala del dragón de agua golpear la pared. De repente, aparecieron grietas en forma de telaraña en la pared y una niebla púrpura seguía goteando de las grietas. La niebla púrpura se llenó del olor a muerte. Los estados negativos como el resentimiento, la falta de voluntad y la ira afectan gradualmente las emociones de las personas que te rodean. Y aparece con la respiración. Había cada vez más huecos en la pared, y pronto toda la pared quedó cubierta de grietas. Bulto. Se escuchó un enorme pumetazo y las piedras de la pared volaron por todas partes, dejando al descubierto un enorme agujero. Terumimei tragó un bocado de saliva y miró el agujero con miedo. Sus extremidades no pudieron evitar temblar. Porque la escena detrás de la cueva no es donde está Liumru. Pero un vacío. Inumerables fantasmas bailaban en el vacío, e incluso había algunos rostros familiares de Terumimei entre ellos. Lo que más asusta a Terumimei no son estos fantasmas, sino una enorme criatura que no deja de mirarla con los ojos. El momento en que sus ojos se encontraron. Terumimei sintió como si la estuvieran absorbiendo. Es como si el alma estuviera siendo arrastrada. Terumimei, que ni siquiera le teme a la muerte, tiene miedo en este momento. Él decidió en secreto en su corazón que si alguien podía salvarlo, si alguien podía destruir al monstruo frente a él, haría lo que quisiera. En ese momento, innumerables espíritus resentidos volaron y siguieron volando en el aire. Uno de los espíritus resentidos pasó volando junto al ninja. De repente, el rostro del ninja mostró una expresión de alegría. Mamá, finalmente te rescaté. Vi que el rostro originalmente bondadoso de repente se distorsionó, revelando sus afirados colmillos y voló directamente hacia el ninja. Se rió mientras volaba. Los ojos del ninja se abrieron, mostrando una expresión de miedo. No. No eres mi madre. Mi querido hijo, vuelve a los brazos de tu madre. El espíritu resentido pasó directamente a través del cuerpo del ninja, y el ninja tembló y luego cayó directamente al suelo sin hacer ningún sonido. Su hígado y su vesícula estaban tan asustados que estaba muerto de miedo. ¿Es este el ninjutsu de Terumimei? Da mucho miedo. En el bosque, no muy lejos. Varios Kirigakure ambu fruncieron el ceño y miraron a la pared. Un ninja no tiene capacidad para resistir frente a este ninjutsu. Esto permitiría que el ninjutsu fuera liberado completamente. Me temo que toda la aldea Kirigakure será destruida. No, esos fantasmas ya vienen. Estoy listo para pelear. Uno tras otro, los espíritus resentidos volaron hacia el equipo de Ambuenid en Miss Village. A todos ya no les importaba esconder sus figuras, sacaron sus herramientas ninja y se las arrojaron al espíritu resentido. Pero la herramienta ninja en realidad atravesó directamente el espíritu resentido. Es como si el espíritu resentido no existiera en absoluto. El espíritu resentido se apresuró rápidamente sin detenerse y atravesó el cuerpo del ninja. Entonces los ojos del ninja se distrajeron. Entonces toda la persona cayó débilmente. Por un momento, todos los ninjas tuvieron expresiones de miedo en sus caras. No puedes golpear al oponente, pero el oponente puede quitarte la vida fácilmente. ¿Cómo jugar esto? De repente, todos los Ambu de la aldea Kirigakure perdieron su espíritu de lucha y retrocedieron involuntariamente. Después de todo, este espíritu resentido no puede ser derrotado en absoluto. En ese momento, el suelo tembló de repente y un nuevo agujero se abrió en la pared. Cuando la mano negra gigante se retrajo, arrancó cinco enormes barrancos en el suelo. Auge. Otro puguetazo. Con tres golpes consecutivos, los tres agujeros se conectaron entre sí para formar un agujero enorme. En ese momento, el puño apareció de nuevo y se estiró directamente. Luego sus cinco dedos fueron insertados directamente en el suelo, tratando de salir. De repente, una enorme cabeza negra salió del agujero y sus dos ojos giraron en diferentes direcciones para buscar. Finalmente, fue un bloqueo directo sobre Terumimei. Una fría sonrisa apareció en la comisura de su boca. Te tengo. De repente, a Terumimei se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Quería correr, pero no podía mover las piernas en absoluto. Sigue temblando. En ese momento, la mano negra gigante agarró a Terumimei. Una risa aguda resonó por todos lados. Eres mía. Capítulo 83 Auge. El suelo tembló violentamente. La enorme palma negra aterrizó a dos metros frente a Terumimei. Terumimei casi lloró. El aliento de la palma ya le ha golpeado la cara. Mientras te estires un poco más hacia adelante, te convertirás en un pastel de carne. En este momento. El enorme monstruo negro siguió girando y girando, y retrajo una mano, tratando de derribar los ladrillos de la pared, tratando de sacar más del cuerpo, y luego agarró a Terumimei. Terumimei lloró. Las lágrimas cayeron involuntariamente. Sabía muy bien en su corazón que si no huía, el monstruo lo atraparía en poco tiempo y lo arrastraría de regreso al vacío. Pero los pies de Terumimei estaban como si estuvieran llenos de cemento. Ni siquiera puedo dar un paso. Ansiosa, Terumimei golpeó sus pies varias veces, pero no tuvo ningún efecto. Auge. El muro de piedra volvió a agrietarse. Una sonrisa orgullosa apareció en el rostro del monstruo negro. Aunque no pudo arrastrarse por todo su cuerpo, esta vez fue suficiente para atrapar a Terumimei. Entonces una gran mano agarró a Terumimei. Terumimei estaba tan asustada que casi orinó. Sus piernas todavía estaban fuera de control y no podía moverse. Solo pude mirar impotente como la gran mano negra lo agarraba. Por favor, que alguien me ayude. Gritó Terumimei desesperadamente. En el segundo siguiente, apareció una figura negra. Es solo que hay algunas lupes de color rojo sangre en esta figura negra. Auge. Extendió una mano y una mano pequeña atrapó directamente el gran brazo del monstruo negro. Y no resulta para nada agotador. Terumimei de repente se desplomó en el suelo y miró sin comprender al hombre que tenía delante. Había un toque de rubor en su rostro. Es él. Obviamente Liumu solo tiene doce o trece años, pero ahora parece extremadamente alto. Se siente más seguro que cualquier hombre que haya conocido antes. Terumimei se calmó por un momento. Nunca había visto un momento tan pacífico. Liumu sonrió amargamente mientras miraba al gigante frente a él. Tal como lo adiviné, fue solo un efecto especial. De lo contrario, ¿cómo podría bloquear esta mano gigante solo con su propia fuerza? Y el ninja que murió antes. Fue solo porque los efectos especiales eran tan realistas que estaba muerto de miedo. Esto hizo suspirar a Liumu. En cuanto a este muro, Liumu ha querido recuperarlo durante mucho tiempo. Pero Dorikvi es diferente de otros ninjutsu. Una vez lanzado, ya no se puede deshacer. Incluso si se recupera el chakra, el muro de piedra seguirá en pie. Así que realmente no hay otra manera que hacerlo usted mismo. Pero ahora, aunque el ataque del monstruo negro ha sido bloqueado, no sé cómo lidiar con este muro de suspiros por un tiempo. En este momento, Liumu dirigió su atención al monstruo negro. Por un momento, el monstruo negro rugió locamente. Una mano se retrajo y siguió golpeando el suelo. Hizo temblar toda la tierra. ¿Tiene miedo? Las comisuras de la boca de Liumu se elevaron ligeramente y luego caminó hacia el muro de los suspiros paso a paso. Con cada paso que daba, el monstruo negro se impacientaba cada vez más. Parece que tiene mucho miedo de la llegada de Liumu. En ese momento, todos los espíritus resentidos que se habían dispersado se reunieron rápidamente frente al muro de los suspiros. Siguió rugiéndole a Liumu. ¿Qué está pasando? ¿Todas esas cosas raras se han escapado? Capitán, mire, todas esas cosas raras están reunidas frente a la pared, y parecen tener mucho miedo de esa persona, Ambu de la vida oculta de la niebla se quedó mirando la escena frente a él en un silencio atónito. Este grupo lo dejó indefenso e incluso sacrificó a varios espíritus resentidos de élite. Es como Unuski en este momento. Solo tenía una apariencia feroz y se atrevía a aullar sin parar, pero en su corazón estaba tan asustado que perdió la cabeza. Ni siquiera tuvo el coraje de subir y atacar. Especialmente es monstruo negro gigante. Obviamente sus brazos eran lo suficientemente fuertes como para golpear a Liumu, pero no se atrevió a hacer nada en absoluto. Solo se atrevió a seguir golpeando el suelo con enojo. Tratando de ahuyentar a Liumu. Y de Mistvillaje Ambu no pudo evitar mirar a Liumu con curiosidad. ¿Quién es el que puede hacer que los monstruos sean completamente incapaces de defenderse? ¿Qué existencia tan aterradora es? De hecho, puede hacer que el enorme monstruo negro ni siquiera tenga el coraje de atacar. Él solo podía golpear el suelo en señal de humillación. Si un hombre así realmente une fuerzas con Terumimei, ¿realmente tendrá la capacidad de resistir? ¿Tienes realmente el coraje de resistir? Me temo que viene el cuarto Mizukage Gohuyagura, y me temo que no hay nada que pueda hacer contra él. Vuelva y dígale al señor Mizukage que la persona que está tratando con Terumimei es demasiado poderosa. Por favor, señor Mizukage, tome una decisión personalmente. Mi sugerencia es que la paz es lo más importante. Capítulo 84 Finalmente Liumu se acercó al monstruo negro. Todos los espíritus resentidos se reunieron frente a la pared, llorando y tratando de que Liumu se detuviera. Y el monstruo negro ni siquiera se atreve a gritar ahora. Un par de ojos miraron a Liumu con agravio. Por favor, déjanos ir. Sonreí un poco recientemente. No esperaba que estos efectos especiales fueran bastante realistas y tuvieran emociones exclusivas. Es como si esta criatura realmente existiera. Si no hubiera sabido que eran solo efectos especiales, tal vez se habría ablandado el corazón. Entonces Liumu levantó el puño. Reúne chakra en tu puño y estrujalo contra la pared. El cielo se volvió gris por un momento. Hace un segundo era de día, pero ahora estaba completamente oscuro. Pero en ese momento toda la persona de Liumu se iluminó. El puño de Liumu era como un sol abrasador. Continuó brillando con una luz deslumbrante. Un simple golpe pareció acumular innumerables energías. Parece que con este puñetazo cualquier objeto se romperá. Parece que con este golpe todo el espacio y el tiempo quedarán distorsionados. Aunque la pelea aún no había terminado, solo ver a Liumu golpear hizo que la gente se asustara. En este momento Liumu era como un dios de la guerra. No importa quién sea el oponente, pueden matarlo de un solo golpe. Incluso si un dios viniera a este mundo, no se atrevería a recibir este golpe. En este momento, el puño de Liumu comenzó a agitarse. El puño se mueve muy lentamente. Pero por donde pasó el puño, todo el espacio se distorsionó. El paisaje interior parece el de un edificio de hace miles de años. ¿Será que este hombre puede controlar el tiempo? El corazón de Liumu de la vida oculta de la niebla latía rápidamente. Ninjutsu, quien controla el espacio, sabe mucho. Pero esta es la primera vez que veo Ninjutsu que controla el tiempo. Además, un golpe casual afecta el espacio y el tiempo circundantes. ¿Qué tan poderoso es esto? Ojalá no pudiera ofender antes. Así que ahora toda la aldea Kirigakure no debe ofenderlo. Una vez que lo ofendas, la aldea Kirigakure se enfrentará a la destrucción. Date prisa y alcanza a la persona que tienes delante. Dile a Mizukage-sama que el personaje que se enfrenta a Terumimei es demasiado fuerte. Le sugiero que, desista de la resistencia. Finalmente, el puño de Liumu aterrizó en el agujero. De repente, la luz restante a su alrededor fue absorbida instantáneamente hasta el punto en que su puño entró en contacto. Después de una pausa de tres segundos. Un estallido de luz brillante brilló. Todos estaban como si les hubiera caído una bomba aturdidora y sus ojos estaban completamente blancos. Cuando la luz blanca retrocedió, todos miraron hacia la pared. Un enorme agujero negro se formó donde aterrizó el puño de Liumu. Tragándose directamente todo lo que lo rodea. No importaba cuánto siguiera luchando el espíritu resentido, no importaba cuánto aullara el monstruo negro, no podían evitar el destino de ser devorados. Finalmente, todos los monstruos negros de la pared desaparecieron. Kirigakure Village volvió una vez más a la tranquilidad. Era como si nada hubiera pasado en este momento. Solo quedaron los copos de nieve provocados por Ize Escape, que seguían cayendo. Terumimei miró a Liumu sin comprender en este momento. Si antes había admirado a Liumu, en este momento estaba completamente desbordado. Un hombre puede derrotar a todos los enemigos poderosos del mundo exterior. Derrota enemigos imposibles con un solo golpe. Lo más importante es ser joven y guapo. Si no amas a un hombre así y no luchas por ello, me temo que no podrás encontrar a nadie mejor en el futuro. Luego respiró profundamente y caminó hacia Liumu. Loquat Huzo, cuyos ojos estaban llenos de pequeñas estrellas, reaccionó de inmediato, sacó su espada decapitadora y bloqueó el camino de Terumimei. ¿Qué es lo que quieres hacer? La intención asesina de Terumimei la atravesó. Cualquiera que se atreva a detener su cortejo debería ser enviado al decimoctavo nivel del infierno. Pero pensé que Loquat Huzo era el seguidor de Liumu. Entonces guarda este rencor en un cuaderno por el momento. Entonces Terumimei levantó sus dedos orquídea con ambas manos, sostuvo la hoja de la espada decapitadora y la empujó a un lado. ¿No acaba de decir que quería cooperar? Creo que deberíamos encontrar un lugar donde podamos tener un entendimiento más profundo. Al ver la transformación de Terumimei, Loquat Huzo de repente se sintió orgulloso. Parece que la persona que rompió el muro hace un momento fue Loquat Huzo en lugar de Liumu. Da la casualidad de que los tres charlamos juntos. La boca de Terumimei se torció. ¿Quién quiere hablar contigo? Realmente no sé cuánto peso. Cuando me case con mi novio, haré que te arrepientas de haber venido a este mundo. Terumimei respiró hondo. Había un rastro de dolor en su rostro. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Mira la herida en mi mano. ¿Cómo puedo casarme yo, una niña? De acuerdo con las reglas de nuestra aldea, tú debes ser responsable de lastimar a una niña. Terumimei se sintió cada vez más agraviada mientras hablaba. Lágrimas calientes rodaron directamente. Loquat Huzo quedó estupefacto y siguió buscando en su mente. ¿Cuándo tuvo Kirigakure Villaje esta regla? ¿Por qué no lo sabía? Capítulo 85 Me aconsejan que me rinda directamente. El rostro de Gojiyagura instantáneamente se distorsionó. Desearía poder destrozar a Ambu, que estaba informando la noticia frente a mí. Pero después de todo él era Mizukage, por lo que sólo pudo respirar profundamente y reprimir su ira. Pero este Ambu ya estaba escrito en la nota de muerte de Gojiyagura. ¿No me pidió que me rindiera? Entonces quiero ver quién debería rendirse. Entonces la campana de la aldea Kirigakure volvió a sonar rápidamente. Esta vez la campana sonó aún más rápido que la última vez. ¿Está sonando otra vez? ¿No está bloqueado el mar? Ya no se puede dejar vivir a nadie. Ayer trabajé en el turno de noche y durante el día siguieron jugando conmigo. ¿Qué diablos está haciendo este Gojiyagura otra vez? Y de Mist Village Ambu se fue uno por uno con resentimiento. Pero cuando vieron al Gojiyagura de aspecto serio, nadie se atrevió a decir nada. Sólo puedo devolver mi resentimiento a mi corazón. Ahora hay ninjas enemigos que se han infiltrado en nuestra aldea. Han matado a varios Ambu y los que quedan han traicionado a la aldea de Kirigakure. Por lo tanto, por la dignidad de la aldea de Kirigakure, debemos castigar severamente a los traidores y atrapar a los espías. En ese momento Ryumu frunció el ceño. Aunque me conecté con Terumimei, la forma de conectarme parecía un poco incorrecta. La mano izquierda de Ryumu fue vista sostenida por Terumimei. Todo el brazo parecía estar presionado por una montaña y todo el cuerpo se sentía muy incómodo. Terumimei, ¿es esta tu forma de negociar? Terumimei se quedó atónita por un momento cuando Ryumu le dijo, y luego su rostro instantáneamente se puso rojo. Pero pronto volvió a la normalidad. La montaña que presionaba el brazo de Ryumu no mostraba intención de irse. No lo sabes, así es como negociamos en Kirigakure Village. La boca de Ryumu se torció y se giró para mirar a Locuat-Huruzan. Justo cuando Locuat-Huruzan estaba a punto de sacudir la cabeza y rechazarlo, de repente sintió un aura asesina invadiéndolo. Locuat-Huruzan no pudo evitar temblar por completo. Luego asintió rápidamente. Sí, estas son las costumbres y usos de nuestro país del agua. Ryumu no pudo evitar toser. Esta costumbre es un poco extraña. Afortunadamente, la persona que negoció esta vez fue Terumimei. Si fuera un ninja como Inikaki Kisame, probablemente tendría pesadillas incluso si dormiera. Dime qué estás haciendo en el reino del agua esta vez. Siempre que sea tu pedido, lo aceptaré. Terumimei dijo, y cuando dijo las últimas palabras, su boca ya estaba cerca de la oreja de Ryumu. Ryumu. Incluso si Ryumu ha sido un ser humano durante dos generaciones. Ahora su rostro no pudo evitar ponerse rojo. Usted le dio una misión a nuestra organización Akatsuki antes, y necesitábamos nuestra ayuda para derrocar la tiranía del cuarto Mizukage. No, no enviamos una misión. Y ni siquiera sé qué es la organización Akatsuki. Terumimei miró a Ryumu con una mirada perpleja. El rostro de Ryumu de repente se puso pálido. Me engañaron. Esta vez fui engañado y fui llevado al reino del agua sin ningún motivo para completar la misión. El verdadero propósito es deshacerse de uno mismo. De lo contrario, Terumimei, como conector, no lo sabría todo. Entonces, la persona que hizo el diseño es definitivamente el hijo filial más grande de la organización Akatsuki, y es absolutamente brillante. Ryumu estuvo muy enojado por un tiempo. Incluso si conocía los planes de Uchiha Obito y Black Zetsu, Ryumu no estaba preparado para exponerlos. Me temo que he cambiado la trama y más tarde se saldrá de control. Pero ahora Hijo se ha culpado a sí mismo. Esto no se puede ignorar. Entonces Ryumu miró seriamente a Terumimei. Terumimei también tuvo que ponerse seria. Entonces ahora puedes darle a nuestra organización Akatsuki una misión para ayudar a levantar la tiranía de Gotachibana Yagura. Terumimei vaciló por un momento. No importa cómo organice un ejército de resistencia, es un asunto interno dentro de la aldea de Kirigakure. Si se invita a la organización Akatsuki, la naturaleza cambiará por completo. Los rebeldes se convertirán por completo en un grupo ninja rebelde, lo que le dará a Gohujuyagura una razón perfecta para matar a todos los rebeldes. Esta decisión no solo está relacionada con su propia vida. También se refiere a las vidas y familias de decenas de ninjas que creen en sí mismos. De repente Terumimei reaccionó. Loquat Huzan es uno de los 7 espadachines ninja, y Lyumu posee y cerrilis, por lo que definitivamente pertenece al clan Minazuki. Si simplemente invitas a estas dos personas, nunca podrás rebelarte contra ninja. Además, la fuerza de Lyumu es asombrosa y realmente podría tener la oportunidad de derrocar a Gohujuyagura. Está bien, te lo prometo. Pero solo los invito a ustedes dos, no a la organización Akatsuki detrás de esto. Dim-Don. Activa la misión. Acepta la solicitud de Terumimei. Recompensa de la tarea. Aplaude, lo que grites te llegará. Las comisuras de la boca de Lyumu se elevaron ligeramente. Originalmente me estaba preparando para asumir esta tarea, pero no esperaba que el sistema realmente enviara una tarea. Y puedes obtener recompensas simplemente recogiéndolas, así que ¿por qué no? Aceptar. Dim-Don. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Aplaude y grita lo que quieras. Lyumu se está preparando para confirmar la recompensa de la misión. De repente aparecieron innumerables ninjas no muy lejos. Los líderes eran un hombre y una mujer. Son los dos miembros restantes de los siete espadachines ninja, Kisame Ingaki y Yuli Ringo. Capítulo 86 Lyumu miró sorprendido a Gansaki Kisame. Si se demora un poco más, Kisame Inegaki desertará de Kirigakure Village y se unirá directamente a la organización Akatsuki. Pero en este momento, Inegaki Kisame todavía se encuentra en Kirigakure Village. Y todavía estaba bajo Gohuyagura. Así que ahora tiene que convertirse en enemigo de Lyumu. Mayor Lyu, hay mucha gente del otro lado. Loquat Huzan sacó su espada decapitadora y susurró. Terunimei también soltó la mano de Lyumu en este momento. Colocó una mano sobre la bolsa de herramientas ninja, listo para pelear en cualquier momento. Parece que no hay posibilidad de huir, así que sólo podemos luchar. Lyumu sonrió impotente. Con tanta gente, morirás si subes allí. Terunimei dijo con una débil sonrisa. Había una expresión de desesperación en su rostro. Frente a números absolutos, por fuerte que sea un individuo, es inútil. Lo que hace que Terunimei sea menos dispuesta es que aún no está casada. Acaba de conocer a Lyumu y no se ha desarrollado más. Si lo hubiera sabido antes, lo habría besado. No te preocupes, con el mayor Lyu aquí, todo estará bien. Dijo Loquat Huzan con confianza. Lyumu sonrió amargamente y no dijo nada más. Pero en lugar de eso, dio un paso adelante. Cuando Lin Yuyu vio salir a Lyumu, una sonrisa burlona apareció en su rostro. De ninguna manera, de ninguna manera, tú, un niño, todavía quieres pelear con tantos de nosotros. Ayuri, peleemos y atrapemos con vida a tantos como sea posible. Dijo Kisame Kisaki sin expresión alguna. Está muy claro en mi corazón. Si Terunimei muere, nadie en la tierra de la lluvia se atreverá a resistir el gobierno de Gohuyagura. Estos días de oscuridad continuarán para siempre. Pero Kisame Kisaki estaba indefenso. ¿Quién me pidió que estuviera bajo el control de Gohuyagura ahora? La cantidad de personas en el lado opuesto es realmente demasiado pequeña. Aunque sea rebelión, es solo un cadáver más. Cállate, Kisame, conozco tus pequeños trucos desde hace mucho tiempo. Solo déjame hacerlo esta vez. Definitivamente le contaré a Mizukage-sama sobre ti cuando regreses. Lin Yuyu dijo y caminó hacia la dirección de Ryunu. Una sonrisa provocativa apareció en su rostro. Hermanito, mi hermana te pidió que hicieras dos movimientos. ¿Qué tal si te rindes después de dos movimientos? Liumu se burló y luego aplaudió. Estilo acuático. Gran explosión de onda expansiva de agua. Tan pronto como Liumu terminó de hablar, la tierra comenzó a temblar. Yurilin se sorprendió porque el estilo de agua que imaginaba no apareció. De repente me sentí como si me estuvieran engañando. Hermanito, ¿estás usando el estilo tierra o el estilo agua? Adivina. Admito que lograste irritarme. Definitivamente te torturaré cuando te derrote. Después de que Lin Yuyu terminó de hablar, sacó dos espadas cortas de su espalda. En la espada corta, arcos de electricidad seguían golpeando la hoja. También se oye el sonido de un arco eléctrico latiendo de vez en cuando. Sorprendentemente es una de las siete espadas ninja, Thunderblade Fang. Pero en ese momento, el cielo se oscureció de repente. Todos levantaron la cabeza. Vi un tsunami de cientos de metros de altura en el cielo, envolviendo toda la aldea de Kirigakure desde todas las direcciones. Si este tsunami nos golpea por completo. Sin mencionar la aldea Kirigakure, me temo que todas las criaturas en el camino en todo el reino del agua serán exterminadas. ¿Estoy soñando? ¿Cómo pudo haber ocurrido un tsunami tan grande y por qué no hubo ningún aviso? Esta es definitivamente la ira de Dios. Ven y castiga a nuestra aldea Kirigakure. Las manos de Lin Yuyu cayeron naturalmente, e incluso el Thunder Saber Fang cayó al suelo. Ya no había ningún espíritu de lucha en su rostro. Toda la aldea Kirigakure está a punto de ser destruida y todavía es una pérdida de tiempo luchar. Incluso si continúan luchando, solo será en el orden de muerte primero y luego muerte. La cara de Kisame Kisame también se puso seria. Aunque puede transformarse en sirena, el impacto de un tsunami tan grande significa que incluso después de convertirse en sirena, sus posibilidades de sobrevivir son bajas. Si eres así, ¿qué pasa con los otros ninjas? ¿Qué pasa con los demás habitantes del pueblo? Pero pronto el rostro de Kisame se relajó. El reino del agua fue destruido. Todos deben morir. Entonces no habrá más intrigas, ni engaños, ni más vidas o más. Solo espero que no haya Goju Yagura en el cielo. Terumimei miró el tsunami en el cielo con desesperación, su boca abriéndose y cerrándose por un largo tiempo sin poder hablar. Nispero Juzo, que estaba a un lado, le dio una suave palmada en el hombro a Terumimei con una agradable sonrisa en su rostro. Este es el ninjutsu de Liu Senpai, lo escuché de la hermana Conan antes. Terumimei se estremeció. Miró a Liu Mu con incredulidad. El tsunami que fue tan devastador, suficiente para destruir una aldea ninja, resultó ser el ninjutsu de Liu Mu. Es realmente inimaginable cuánto chakra asombroso tiene Liu Mu en su cuerpo. Para poder activar un ninjutsu tan grande. Por un momento, los ojos de Terumimei brillaron con un brillo extraño y su rostro se emocionó. Excepto por esos misteriosos lectores de la leyenda. Solo un hombre así está calificado para ser su propio marido. Pero Terumimei pronto reaccionó y su cabeza se giró hacia loquat Juzan como una máquina. Entonces Conan te dijo cómo deberíamos escapar. Nispero Juzan tembló por todas partes. Tenía una expresión en su rostro que indicaba que estaba a punto de llorar. Conan, ella no me dijo. Estaba lleno de aura sagrada y santa, mis piernas de repente se debilitaron. Todos cayeron de rodillas. Dios. Este es Dios. Sí, este Dios es exactamente el mismo que el del álbum. Sí, es exactamente igual que la estatua de Buda que tengo en casa. Después de que una persona gritó, los ojos de todos mostraron una mirada de esperanza. El Dios ha llegado. Mientras los dioses estén dispuestos a actuar, no importa cuán grande sea el desastre, puede desintegrarse en un instante. Incluso Gansaki Kisame y Ringo Yuri no pudieron evitar arrodillarse en el suelo. Durante un rato, se escuchó el sonido de las reverencias en el suelo. Incluso a causa del Koutou, el suelo se tiñó de rojo con sangre. Liumu no pudo evitar sonreír. Luego miró hacia el cielo. Al ver al clon de sombra después de la transformación en el aire, las comisuras de su boca seguían moviéndose. ¿No es este el emperador de Jade? Finalmente Liumu conoció el poder de la transformación. Siempre que alguien se desvía, la técnica de transformación lo convertirá en esa persona. Porque nunca he visto a los dioses del mundo ninja. Así que inmediatamente asumí el papel del emperador de Jade en la historia mítica. Entonces Liumu bajó rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirar directamente. Me temo que si sigo leyendo no podré evitar arrodillarme. Entonces, lo que Liumu hará a continuación es el tercer paso del plan. Vi a Shadow Clones flotando en el aire. Miró a todos los que estaban abajo con ojos enojados. El rostro majestuoso hizo que todos se inclinaran más rápido. ¿Sabes por qué quiero enviar un castigo divino? El sonido era como un trueno, resonando en todas direcciones. Todos no pudieron evitar temblar, agacharon la cabeza y no se atrevieron a mirar hacia arriba. Los dioses están enojados. La ira de dios es suficiente para destruir el mundo entero. En la antigüedad, existía un ritual en el que se sacrificaban niñas a los dioses para apaciguar a los dioses y evitar que se enojaran y destruyeran el mundo. Y ahora alguien realmente se atreve a ofender a los dioses. Y los dioses vinieron a visitarnos. Todos querían cortar en pedazos al hombre que había enojado a los dioses. Está bien, ya que no sabes qué pasa, déjame decirte. Shadow Clone gritó enojado. De repente cayó un rayo y el cielo originalmente oscuro se iluminó instantáneamente. Olvídate de la interminable lucha interna por el poder. Te atreves a rodear y matar a mi enviado divino. Eres tan valiente. ¿De qué sirve retenerte? Por un momento, todos tuvieron expresiones de desconcierto en sus rostros. El mensajero de Dios. Un mensajero que camina en el mundo ninja en nombre de Dios. Promover los dones de Dios. No importa de dónde vaya, debe recibir el mejor trato. Pero cuando llegaron a la aldea Wuyin, fueron rodeados y asesinados. Todos rugieron en sus corazones. No puede esperar a destrozar a los pecadores blasfemos para desahogar su odio. Lin Yuyu miró a Liumu con incredulidad. No esperaba eso en absoluto. Liumu resultó ser un mensajero de Dios. ¿Se atrevió a atacar al enviado divino? ¿No pensó que había vivido demasiado y que sería enterrado con todo el reino del agua? Ringo Yuri estaba asustado. ¿Por qué tomé medidas? ¿Por qué no me opuse cuando recibí la tarea? ¿Incluso después de recibir la misión, por qué no dejar que un hombre honesto como Inikisaki Kisame lo haga? Pero ya era demasiado tarde. Es demasiado tarde. Los dioses ya están enojados. ¿Cómo pueden los seres humanos, como las hormigas, apaciguar a los dioses? A menos que... Lin Yuyu tembló por todas partes. De nuevo había esperanza en los ojos desesperados. Luego se arrastró hasta Liumu, abrazó los tobillos de Liumu con ambas manos y colocó su frente en el suelo frente a los pies de Liumu. Para sobrevivir, vale la pena agacharse una y otra vez. Cuando todos vieron la apariencia de Lin Yuyu, comprendieron instantáneamente que Liumu era el llamado enviado profundo. Luego se arrastraron hasta Liumu uno por uno. Siguió inclinándose ante Liumu. Algunos son para Kirigakure Villaje, otros son para sus amantes y otros son para sus familias. Todos esperan aprobar sus propias acciones. Calma la ira de los ángeles, apacigua la ira de los dioses. En este momento, Terumimei también se acercó a Liumu y se arrodilló. Estoy dispuesto a sacrificarme a cambio de que los dioses apaciguen su ira. La boca de Liumu se torció. Mirando a Terumimei con sentimientos encontrados. Estoy actuando, porque estás aquí para unirte. Capítulo 88 Inumerables personas estaban arrodilladas frente a Liumu. Aparte de Liumu, el único que quedó en pie fue el completamente estúpido Locuat Junuzan. Al ver que la situación casi había terminado, inmediatamente le indicó a Shadow Clone que terminara el trabajo. El clon de sombra asintió con conocimiento de causa. Luego, con un movimiento de una mano, las enormes olas originales desaparecieron en un instante, dejando solo un pequeño chorro de agua lavando las cabezas de todos. Muy bien, he recibido tus pensamientos. Te perdonaré por ahora. Si esto vuelve a suceder la próxima vez, no terminará tan fácilmente. Después de que Shadow Clone terminó de hablar, aunque todos en Iden Mist Village no se atrevieron a levantarse, sus rostros estaban llenos de alegría. Sobrevivió. El dios amoroso finalmente perdona los pecados de todos. Saber. Si mueres a manos de los dioses, no podrás ir al infierno ni al cielo, y tendrás que vagar por el mundo y sufrir todo tipo de torturas. Liumu también asintió con satisfacción. Ahora solo falta eliminar el clon de sombra y todo llegará a un final perfecto. Justo cuando Liumu se preparaba para eliminar a Shadow Clone. De repente, las comisuras de la boca de Shadow Clone se elevaron ligeramente y apuntó con el cetro en su mano a Terumimei. He recibido tu sacrificio. A partir de ahora, protege a mi mensajero y obedece sus órdenes. Tan pronto como Shadow Clone terminó de hablar, desapareció directamente. La boca de Liumu seguía temblando. ¿Cómo es que hay tantas escenas de clon de sombras, e incluso Terumimei está arreglada? ¿Sabes cuánto me afectará esto? ¿Cuál es tu número de Shadow Clone? Quiero presentar una denuncia en tu contra. Cuando el clon de sombra desapareció, todos en la aldea de Kirigakure aplaudieron. La sensación de escapar de la muerte es siempre maravillosa. Incluso los ninjas que han estado caminando al borde de la muerte durante todo el año no pueden evitar estallar en lágrimas. En ese momento, todos miraron a Terumimei con envidia. Aunque Terumimei se sacrificó, perdió su libertad. Pero puede quedarse con Liumu. ¿Quién es Liumu? Él es el mensajero de Dios y la existencia más cercana de Dios. Si puedes permanecer con él, definitivamente podrás escuchar las enseñanzas de Dios en todo momento. Quizás al final puedas alcanzar el reino de los dioses. De ahora en adelante, escapa del dolor de la reencarnación y escapa de este mundo caótico. Por un momento, la joven y bella mujer se arrepintió en secreto. ¿Por qué no fui yo el que se levantó en ese momento? Si te defiendes, ¿podrás permanecer al lado de ese hombre? Liumu tosió dos veces. Luego levantó las manos hacia arriba. Levántense todos, los dioses se han ido. Todos se pusieron de pie por un rato, mirando atentamente a Liumu con pares de ojos. Quiero verlo. ¿En qué se diferencia este mensajero de Dios de la gente común? Mira su apariencia. Es tan guapo. Si él no es un mensajero divino, ¿quién es un mensajero divino? A decir verdad, vi a primera vista que este hombre era extraordinario, pero no esperaba que en realidad fuera un enviado divino. Apártate del tanino, bastardo frente a mí. Quiero respirar el aire exhalado por el enviado divino. Quizás pueda curar todas las enfermedades. Por un momento, Liumu sintió que estaba sudando. Fue aún más estresante que antes cuando Ambu rodeó la aldea de Kirigakure. Me siento como un mono en el zoológico, siendo observado por innumerables personas. Afortunadamente, nadie se atrevió a acercarse demasiado y había una mirada piadosa en sus ojos. Miedo de volver a enojar a los dioses. Después de un rato, todos dejaron de hablar y miraron a Liumu, esperando los arreglos de Liumu. Al ver esto, Liumu rápidamente se aclaró la garganta nuevamente. La aldea de Kirigakure ha sido engañada por el líder equivocado durante mucho tiempo. Es hora de cambiarlo para que este hermoso país ya no se manche de sangre. De repente todos aplaudieron. Aunque la política de Goju y Agura es muy buena para los ninjas civiles. Pero con el paso del tiempo, todos descubrieron también el problema. La herencia de una familia no se trata sólo de dinero y poder. También existe el ninjutsu especial y el misterioso límite de herencia de sangre. Aunque el estatus de los ninjas civiles ha aumentado. Pero la familia sigue siendo reprimida. Cada vez hay menos ninjas con ninjutsu especiales y límites de herencia de sangre, y la fuerza de Kirigakure Village se está desvaneciendo gradualmente. Si continúa. Mientras estalle una guerra ninja. Entonces Kirigakure Village se convertirá en un kaki débil y será reprimido por los otros cuatro países principales. Incluso Kirigakure Village se retirará de las filas de los cinco países principales. Entonces, cuando Ryumu hizo esta petición, incluso los ninjas civiles no tuvieron objeción alguna. Al contrario, está ansioso por derrocar el gobierno de Goju y Agura. Lo más importante es la solicitud de Ryumu. Es decir, representa la voluntad de Dios. Incluso la última duda desapareció en un instante. En ese momento, Goju y Agura miró a su alrededor con cara lívida. Los ninjas de los alrededores lo miraron como bestias salvajes. Solo muestra un pequeño defecto. Seguramente serán comidos por esta gente. Idiota, me obligaste a hacer esto. Tan pronto como Goji y Agura terminó de hablar, un chakra de color rojo anaranjado apareció de repente en su cuerpo. Un aura peligrosa brotó en todas direcciones. Capítulo 89 A medida que el cuerpo de Goji y Agura se vuelve cada vez más anaranjado rojo chakra. Toda la persona se convirtió completamente en un monstruo de color rojo anaranjado. En la boca se veían colmillos afilados. Aparecieron garras afiladas en las extremidades. Especialmente detrás de él, aparecieron tres largas colas. En ese momento, Goji y Agura ya no podía ver ningún signo de ser humano y era completamente una bestia. Pero Gotachibana y Agura es perfecto como Hinchcricky. Después de activar la transformación de la bestia de cola, no perdió la cabeza por completo. Pero todavía tiene la memoria original. Una bestia con cola con experiencia y habilidades de combate a nivel de las sombras es varias veces más peligrosa que una bestia con cola que depende de la lucha salvaje. Al ver esto, todos se asustaron tanto que se salieron del camino. No se atrevió a bloquear el camino de Goji y Agura. Esperamos que Liumu tome medidas para lidiar con Goji y Agura. De repente, un sudor frío brotó de la espalda de Liumu. Deja que la fuerza de Chiknin te ayude a lidiar con la bestia de cola convertida entre Chibana y Agura, ¿no es esto buscar la muerte? Lo más importante es que no sé si los efectos especiales tienen algún efecto sobre él. En ese momento, Terumimei salió y murió frente a Goji y Agura. Los dioses nos han dado guía, pero si los dioses tienen que resolver incluso un pequeño problema, entonces los dioses perderán por completo la confianza en nuestra aldea Kirigakure. Así que, la aldea Kirigakure, lidiemos con nuestros enemigos. Dejemos que lo divino enviado vea la determinación de nuestra aldea Kirigakure. Después de escuchar las palabras de Terumimei, todos de repente temblaron. Cuando te enfrentas a cualquier pequeña dificultad, debes retirarte y dejar que los dioses intervengan. Entonces, ¿qué necesitas que hagan los ninjas de Kirigakure Villaje? Por un momento, los ojos de todos se volvieron decididos. Uno tras otro, los ninjas salieron y bloquearon el camino de Goji y Agura. Bienvenido Mayo. Nispero Juzo. Beso Beso. Chohuro. Llama a Yuri. Oh. Inumerables ninjas de Kirigakure Villaje se pusieron de pie. Goji y Agura no pudo evitar detenerse. Pero no fueron solo los ninjas los que se pusieron de pie. Incluso la gente común salió. Todos portaban armas fácilmente disponibles, incluidos cuchillos de cocina, azadas y palos de malera. Mientras lo puedas sostener en la mano, no hay nada que no puedan sacar a menos que lo pienses. Por un momento, Goji y Agura sintió miedo. Incluso después de transformarse en una bestia con cola, el contenido de chakra está casi agotado. Pero tratar con tanta gente al mismo tiempo. Incluso si tengo miedo, tengo que derrotarlo. El punto más crítico es que las tres colas del cuerpo también resistieron. Parece que también tiene miedo de la identidad de Liu. Si no fuera por su fuerza de voluntad, la bestia con cola habría desaparecido hace mucho tiempo. Adelante, captura de Goji y Agura, te has convertido en el blanco de la crítica pública. Frente a toda la aldea Kirigakure, tu fuerza no tiene ningún efecto. La cara de Goji y Agura se torció. Obviamente él es el Mizukage de Kirigakure Villaje. ¿Cómo es que Terumimei, la líder de la resistencia, tiene tanto atractivo? De hecho, logró que todo el pueblo se pusiera en su contra. ¿Es solo porque es seguidora del enviado divino? No lo olvides, soy Mizukage, soy el cuarto Mizukage Gotachibana Yagura. Goji y Agura gritó enojado. Pero los que estaban frente a ellos no tenían intención de retroceder, sino que aferraban con más fuerza las armas. Gotachibana Yagura lo cree. Siempre que Terumimei dé una orden, todas las armas ninjutsu atacarán hacia ella. Está bien, me obligaste a hacer esto. Goji y Agura dijo, mostrando a sus secuaces, y luego corrió hacia Terumimei rápidamente. Pero tan pronto como corrió unos pasos, innumerables herramientas ninja siguieron volando hacia él. El hombre honesto Gansaki Kisame incluso formó el sello de manera ordenada. Uno por uno, los ninjutsu los siguieron. En ese momento, Goji y Agura estaba desesperado. Cuando me enfrenté al monstruoso tsunami anterior, me desesperé porque no tenía suficiente fuerza. Y este momento. Goji y Agura está desesperado por el país del agua. Nadie puede acomodarlo. Lo que desesperaba más a Goji y Agura era que entre las personas que estaban frente a él, se encontraba su propio hijo. Durante un tiempo, Goji y Agura gradualmente perdió la cabeza. Solo hay un pensamiento en mi mente, y es matar. Mata al líder de la resistencia Terumimei, mata a los ninjas que te traicionaron y luego camina hacia Liyunu. Espero que el enviado de Dios pueda darse otra oportunidad. Entonces Goji y Agura corrió de nuevo. Bloqueando el muro de personas frente a él, era completamente vulnerable a Goji y Agura, quien se transformó en una bestia con cola. Por dondequiera que pasaban las garras y la cola se oía un sonido de lamento. Y este es el culpable. Se suponía que era el cuarto Mizukage quien debía protegerlos. Capítulo 90 Goji y Agura siguió luchando entre la multitud. Los ninjas fueron un poco mejores, pero los civiles no tuvieron tanta suerte y siguieron cayendo uno a uno. Pero nadie retrocedió. Porque sabían que el mensajero divino Liyumu estaba mirando desde atrás. Liyumu frunció el ceño. Aunque Liyumu no era una madre santa, ver a tanta gente enamorándose de él todavía lo hacía sentir insoportable. En este momento, los ojos de Liyumu se iluminaron. Durante las cuatro batallas, Tsunade, Aruno y Sakura usaron la neuromancia juntos para convocar a una parte del Katsuyusage y lanzar un ninjutsu curativo a gran escala sobre el ejército ninja. Rescató a innumerables ninjas heridos. Y ya hice un contrato con Katsuyusage, así que también puedo convocar a Katsuyusage a través del espiritismo. Pensando en esto, Liyumu no se atrevió a dudar. Se mordió el dedo suavemente y de inmediato comenzó a brotar un rastro de sangre. Aprovechando esta oportunidad, Liyumu rápidamente presionó hacia el suelo. De repente, innumerables chakras fluyeron hacia el brazo e innumerables inscripciones negras aparecieron en el suelo, atraídas en una enorme formación. Entonces la formación comenzó a girar rápidamente. Y en medio de la formación, un rayo de luz se iluminó y atravesó directamente el cielo. Liyumu se emocionó cuando vio esta escena. En una escena tan grande, me temo que se puede invocar una gran parte del sabio Katsuyusage. Luego los civiles heridos podrán recibir tratamiento. Todos miraron en dirección al pilar de luz, con expresiones de emoción en sus rostros. Pero Gohujuyagura tuvo miedo. ¿Una formación tan grande está destinada a convocar a los dioses nuevamente? En ese momento, el rayo de luz se alejó lentamente. Y una muchacha salió de la columna de luz. Nada menos que Katsuyusenin. El sabio Katsuyus salió del rayo de luz con una expresión emocionada en su rostro. Después de tanto tiempo de haber firmado el contrato de esclavitud, finalmente me entregaron. Entonces, cuando sintió el llamado de Liyumu, salió corriendo sin parar. Las reglas de interacción humana que he aprendido durante tanto tiempo finalmente se han puesto en práctica. Maestro, finalmente se acordó de la familia Lunes. Es realmente solitario para la familia Lunes o la escuche la coqueta voz de Katsuyusenin. A Liyumu de repente se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Lolita tiene tres buenas cualidades. Un cuerpo delicado y un cuerpo suave, y hay muchas de ellas en los sabios Katsuyus actuales. Liyumu ha visto la aparición de Katsuyusaje. Si no lo hubieras visto antes, definitivamente pensarías que era un estudiante escapado de alguna escuela ninja. Pero Liyumu rápidamente negó con la cabeza. Eres tan pequeño. Esta vez, el sabio Katsuyusaje está canalizado y lo que necesita es el poder curativo del sabio Katsuyusaje. En lugar de venir a verla actuar con coquetería. La capacidad curativa de Katsuyusaje depende completamente del tamaño del cuerpo. Con el desempeño actual de Katsuyusaje, me temo que sería difícil tratar a una persona, por lo que es mejor usar Sajehutsu yo mismo. ¿Pequeño? Katsuyusenin se miró a sí mismo y luego mostró una expresión de decepción en su rostro. Pero rápidamente recuperó la compostura. Después de todo, he leído el libro sagrado tres veces y puedo controlar a cualquier personaje. Si no te gusta el pequeño, consigue uno grande. Maestro, por favor espere un momento, conseguiré uno más grande de inmediato. Al escuchar las palabras de Katsuyusaje, Liyumu mostró una expresión inesperada en su rostro. No esperaba poder jugar así. Pero mientras Katsuyusenin pueda cambiar a un tamaño mayor y aumentar su poder de curación, entonces todo valdrá la pena. No mucho después, el sabio Katsuyu regresó nuevamente. Corrió hacia Liyumu y se dio la vuelta, mirándolo expectante. No es más grande esta vez. En comparación con antes, Katsuyusaje es mucho mayor. A primera vista, parece el tipo de maestro que no puede alimentar a sus hijos. Pero Liyumu reaccionó rápidamente. Esta dirección general es completamente diferente de lo que esperaba. Aunque es mucho más grande, ¿puedes usarlo para curar a otros? Lo que quiero es algo más grande. Dijo Liyumu mientras gesticulaba. Al ver la mirada emocionada de Liyumu, Katsuyu inmortal de repente se sintió agraviado. Es como lo que describió Liyumu, pero no está escrito en el libro. Parece que después de regresar a casa, iré a Toazsaje para solicitar una actualización. De lo contrario, no podrás captarlo. Ahora solo me queda animarme y darle una oportunidad. Maestro, todo lo que puedo decir es que lo intente, está bien, lo antes posible. Hay tanta gente esperando tratamiento. Si Katsuyusaje lo hubiera tratado un segundo antes, podría haber salvado a una persona más. Entonces Liyumu no tuvo tiempo para pensar, por lo que comenzó a instar a Katsuyusaje. Pero tan pronto como terminó de hablar, Liyumu sintió que algo andaba mal. Rápidamente agarró a Katsuyusenin. ¿Estás seguro de que realmente entiendes lo que quiero decir? No me mires así. De hecho, muchas veces soy muy ingeniosa. No te preocupes, déjamelo a mí. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.